Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? O no. El día de hoy tenemos un gustazo. Tenemos un invitado que estuvo la fortuna de poder haber ido a su show ayer. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras el día de hoy después de la travesía que viviste ayer, que nos estabas contando? Contento, la verdad, estaba yo, pues, preocupado la mayoría de veces, pues, porque la banda ayer estuvo, fue un show muy clandestino, ¿no? Un show medio clandestino, clandestino, donde se pudo, digamos que hubo nubes entre nosotros, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Pero consensuadas, ¿no? Estuvo muy templado ahí. Sí. Había bastante, bastante como neblina, un poco. Sí, sí. Pero había calor porque era poca gente. Íntimo. Íntimo. Y, pues, este, sí, algunos se me palidiaron, ¿no? Algunos del público. Sí. La verdad, o sea, yo te quería hablar, empezando por eso, güey, porque yo me fijé mucho como que en la, en la dinámica que tú tenías que adaptar como comediante ante ese tipo de shows. Yo he frecuentado muchos, pues, eventos de stand-up aquí y usualmente son en el corner sport. Entonces dije, ah, pues, va a ser en el corner, pero a la hora de que se cambió, pues, sí, fue como que, no mames, ¿cómo le va a ser este güey? O sea, yo poniéndome en el papel de la persona que se tiene que presentar, pues, el hecho de estar en una, en una habitación cerrada, digo, ¿podemos describir qué? Sí, 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 sí. Sí, porque, no sé, a veces hay gente que requiere mantener su imagen por alguna razón. Que también es parte de eso, ¿sabes? Claro, claro. Este, pues, era un cuarto, cuarto de unos cuatro por cuatro, me atrevería a decir. Más o menos, más o menos, humildemente. Sí, sí, sí. Entonces, se sentía muy intimidante hasta estar en la audiencia. Sí. Es como cualquier cosa, a lo mejor tú como, pues, persona que estaba viendo el show, también podía ser parte de la interrupción o de todo lo, o sea, como que es muy caótico el espacio. Sí, todo era muy evidente, todo, ¿no? Ajá. Sí, si alguien se estornudaba, si alguien, este, se agachaba, todo, pues, se veía todo, o sea, todo. Exactamente. No, no había forma de ocultar nada, ¿no? Sí, y aparte, como dices, si a alguien se le caía algo o pedía algo, tenía, quería algo, se armaba el desmadre por completo y el caos. Ahora, imagínense, este, pues, habían consumido todos consensuadamente y cada quien llevaba lo suyo, o sea, nadie se le... Ajá, aquí, consentimiento. Sí, claro. Entonces, este... Primero que nada. Ante todo, debe ser eso, ¿eh? Sí. Si no, no hagan nada. Exactamente. Pero, o sea, ¿cómo fue tu primera...? O sea, ¿cómo interpretaste primero lo que tenías que hacer? Porque, pues, también empezaste con un poquito de historia, con un poquito de interacción con la gente, que me pareció muy, muy clave para establecer ese vínculo de confianza. Porque, ¿estás de acuerdo que en esos tipos de escenarios, pues, lo primero que tienes que asegurar es que la gente se siente en confianza entre ella misma y contigo? Sí, ¿cómo fue? Plátícame bien. Así que, ¿qué pasó en tu cabeza desde el inicio hasta que ya dijiste, ok, ya tenemos aquí la mitad de la... o sea, el camino recorrido? Sí, Simón. Pues, uno, pues, sí, como habías dicho, iba a ser el Corner Sport e iba a ser un evento totalmente distinto a como terminó siendo, ¿no? Porque el aforo iba a ser un poco más grande, este... además, pues, obviamente no iba a poder haber nada de consumo, de clandestinidad. Entonces, pero hasta eso legalmente porque es nuestro derecho según la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ahorita podemos buscar el dato y aquí evidencias. Aquí hay para que vean que no lo estamos chorando, ¿no? Entonces, bajo nuestros derechos de consumidor, pues, no nos lo habían permitido en el Corner y las circunstancias se acomodaron, el clima, pues, arreció la lluvia y el frío y eso. Entonces, pues, la producción de mentes... De casa de mentes. De casa de mentes de producciones, que fueron los que me trajeron aquí a Chihuahua, pues, me dijeron, güey, este, pues, tienes que... Tenemos que tomar una decisión, o lo cancelamos porque ya no se va a poder realizar porque la gente no se la va a pasar bien en la lluvia, aquí no hay techo. Entonces, este... o lo llevamos a un lugar, ¿dónde? ¡Clin, clín! Donde puede haber... Puede haber acá la travesura, ¿no? No, ¿cómo se diría? O sea, donde... Unas por otras, ¿no? Así de sencillo. Ajá, entonces, ¿cómo ves? Igual se puede ahí medio hacer, pues, aprovechamos que tu comedia es un poco canábica y le damos. Y yo dije, va, va, va. Y, pues, se prestó, ¿no? Y sí, pues, mira, lo que hice fue... Pues eso, yo normalmente en los shows, pues, lo primero que hago justo es que la banda se sienta cómoda en el aspecto de que entiendan que vienen a pasársela bien. Que, pues, es como cuando estábamos con los compas, ¿no? Con las amigas. Pues, echando cábula, riéndote, divirtiéndote. Tirando barritas, cancelándose unos a otros por algún comentario. A huevo, ¿no? Y, ¡eh! Y salud y jajaja y que esto, ¿no? Sí, buen rollismo. Simón, contando anécdotas, ¿no? Entonces, pues, una vez que... Pues, también, pues, la experiencia te la va dando, ¿no? Este, como... Pues, también, pues, yo me la paso muy bien en los shows. O sea, me divierte, me llena. Es algo que me mama. Entonces, pues, si yo me la quiero pasar bien, también trato de hacérsela pasar muy bien al público, ¿no? Y eso, pues, generar esa empatía. Entender que, pues, al final de todos estamos aquí. Vamos a pasarla chido. Y ya, y una vez que lo logré, pues, les dije, oigan, ¿se vale? ¿Se puede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Se me antoja. Aquí me dijeron que no hay problema si yo me puedo fumar un gallito. Les molesta y nadie, o sea, les dije, en serio, no, que nadie va a juzgar. Incluso, no, lo dejé bien marcado. Sí, sí, sí. Por favor, díganos, si les incomoda. Con uno que no quiera, no lo hacemos. Y todos dijeron, no, date. Va. Entonces, pum, me prendí. Y luego, pues, ya, dije, pues, quien quiera, ya, ¿no? Y ya, chido. Y la verdad es que estuvo chido, pero sí, justo, como dices, hubo un espacio pequeño en donde todo era evidente. Y, pues, la banda, además, pues, aunque no hayan fumado, pues, este, porque también se les dijo, ¿no? Puede ser que les dé que, por el humo, pues, puedan sentir. Indirectamente. Ajá. Entonces, no queremos. Pasivamente. Pasivamente. Entonces, dije, bueno. Y mira, la banda accedió y sí terminó banda diciendo, no, mames, ya, ¿dónde estoy, güey? Sí, pero divertido. Creo que nos la pasamos todos muy bien en todo momento. Sí, yo me la pasé muy cotorreando ahí. Sí, bueno. Hasta así, cuando, según el público interpretaba que se te iba el pedo, que quién sabe, nunca. O sea, creo que nunca vamos a saber si sí o no, güey. Pero, pues, siempre volvías por alguna razón. Este, pues, ahí está, vamos ahí de que, no, te quedaste aquí y todo. Ah, sí, sí. Ajá, 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 luego. Sí, sí, sí. Pero, pero, o sea, ¿cómo? Porque también vi que hiciste mucho hincapié en la gente que tú sentías que no se la estaba pasando tan chido. Sí, man. ¿Qué tanto juega eso en papel en la comedia del no clavarte con esa gente si la mayoría se la está pasando chido? Digo, que aquí, pues, era lo, lo, como que lo que tenías que lograr para que sí ya sintieras esa relajación. Yo a lo mejor tú como, como, pues, la persona que está diciendo, haciéndole su rutina, ¿no? Claro. Pero en espacios más grandes sigues fungiendo de la misma manera. Ah, no. O sea, ya no te enfocas tanto en la gente, por ejemplo, cuánto, o sea, cuándo sí, cuándo no y cómo manejas eso. Exacto, pues, justo el mismo espacio de público, por ejemplo, en esta ocasión que eran, digamos, pues, 25 más o menos, lo variaban porque entraban y medio salían algunos y, pues, todos andaban acá bien high, pues, se perdían. O sea, sí parecía peda, la neta. Sí, sí. O sea, sí. De repente, uno se sentaba y, ¿a qué onda? Y decía, o sea, es que quiero ir a mi árbol. Sí. Se levantaba y se llevaba el paticito, fumaba un cigarro, regresaba. O sea, así era muy interactivo en ese sentido. Sí, sí, la verdad. Y aparte estaba chido la experiencia porque nunca había, me decían justo los de Dementes de Exposiciones, que el Mike, que, pues, nunca habían tenido esta experiencia y que está chido, ¿no? Y justo, pues, es eso en el aspecto de que, pues, cuando son pocas personas, pues, yo al menos, yo trato de hacer como una atención muy personal. O sea, al final de cuentas, pues, somos pocos, ¿no? O sea, bueno, pocos, o sea, pues, yo creo que menos de 30 personas es poco, ¿no? O sea, pues, es reducido. Después es medio, entre 30 y 150 es medio, ¿no? Porque ya es más difícil controlar o… Ya mucho, ni siquiera logras ver, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, hay más este… Más que controlar, más bien es, como dices, ¿no? Ya hay más anonimato, ¿no? Entonces, se relajan más el público porque ya es una masa. Entonces, ya, güey, se entregan a reírse. Y pocos… La risa es muy contagiosa, ¿no? O sea, mientras más se rían, la gente más se ríe. Mientras menos se rían, mientras más se cuiven, más se cuiven. Sí. Entonces, este… En este caso, pues, sí, porque es que había dos chicas, ¿no? Sí. Una que se estaba divirtiendo, pero que tenía cara como enojada, ¿no? O sea, se reía… Era como muy tajante. O sea, todo el tiempo estaba así. Y cuando ya estaba, ya venía el punchline, el remate de mi chiste, ya… ¡Ja, ja, ja! Dos modos, así no hay punto medio. Sí, ajá. No, así… ¡Ja, ja, ja! Y mientras yo contaba, pues, se me quedaba viendo así como… Parecía ejercicio de impro, ¿no? Sí, mon. Y la otra morra, este… Se la pasó muy bien, pero no era muy expresiva y también, no sé, a lo mejor pensaba que… O sea, al final me dijo, está chido, me gustó todo lo que hiciste, pero sí sentía como cierto, como vengo a ver que no te equivoques, ¿no? O sea, como sentía, yo sí la sentí como juzgando el pedo, ¿no? O sea, como juzgando la técnica, o sea… No, todo así como muy analista, ¿no? Como hasta parecía reportera, ¿no? Sí, con notas. Sí, ¿no? Y dije, ah, no más, qué tal que es policía o no sé, ¿no? Ajá, sí. Y ahí salió una nota, ¿no? Era bombero, ¿verdad? Sí, ajá. El barrito. Dios mío, hombre. O sea, y de todos los bomberos de Lechihuahua, me dijeron así. No, pero o sea, sí. O sea, ¿cómo fue el verlo? ¿Cómo fue el interactuar? O sea, ¿tu mente qué te decía que hicieras en ese caso? Pues es que mi intención, sobre todo porque como hubo consumo, ¿no? De esta plantita tan hermosa, pues yo dije, quiero que todos, todas y todos los que estaban ayer, pues se la pasen, tengan un buen recuerdo, se la pasen bien y estén chidos y se relajen, ¿no? Porque no quiero que mañana digan, ah, no mames, estaba ahí así. Porque hasta les dije, quien se quiera salir, les dije, para tomar aire o ya, es que dicen, no, ya, nadie los va a molestar y todo bien y todo cool. Entonces, este, y ella se quedaba, ¿no? Se quedaba. Sí, sí, que estás seguro que también es como un discurso de, por ejemplo, en el COVID, pues la, la, cuando ya se estaba reintegrando todas las clases presenciales y así, era como que, ah, pues puede no faltar, pero van, no van a, van a, no tener asistencia, ¿no? O sea, es como que, qué madre, ¿ves? Se van a perder el chiste, se van a perder los chistes, ¿no? Pero sí me siento, o sea, por el tema de que yo no, o sea, normalmente en los shows, en el 98% de los shows que yo tengo, o sea, doy muchos shows, canábicos, bueno, doy shows canábicos para banda canábica, con consumo y todo, como en estas ocasiones especiales, pero en general mis shows son normales, ¿no? Como cualquier show de stand-up y, y si se te fijaste ayer, lo que cuento, no todo es de cannabis, o sea, nada más que tengo un beat sobre el consumo, ta, 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 pero ayer era especial por cómo se dio, ¿no? Entonces, este, me, sí hizo que yo, este, traje, pues tratara de que también incorporarla a ella, como a la fogata, ¿no? Como de, pues mira, todos nos la estamos pasando cool, y tú también, pero a lo mejor como que todavía estás como nerviosa de que no sé qué está pasando. O sea, creías que era algo externo, que no la dejaba estar como a liberarse. Exacto. Pero, pues también en su momento, pues ya decía, bueno, ok, todo bien, chido, era como, ya saben, como cuando llega una invitada, ¿no? A la fiesta, que casi no, 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 no se trata con todos, y que tú de repente, si tú eres el anfitrión, de repente dices, hey, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te ofrece algo? ¿Te lleves un chupe? ¿Algo? Sí, sí. Va, va, va. Haces lo posible porque esa persona se reincorpore al grupo, ¿no? O algo. Y retomé, ya ves que retomaba, ¿no? La cábula, pero sí fueron como dos o tres veces que le volví a preguntar. En un show, como dices, ya con más gente, pues a lo mejor si yo en primera instancia detecto a alguien, este, pues muy serio, a lo mejor le pregunto todo chido, cae, pa, pa, y a lo mejor le suelto un chiste para que se ría, o para incorporarlo así, y ya chido, y ya, pum, la suelto, ¿no? Ya, ya, o sea, X, o sea, ya no me, a menos que el chiste o lo que venga, pues sea para que otra vez vuelvas como, je, 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 no me he olvidado, pero, pero no, o sea, sí, mientras mayor número de, de, de público. De gente, menos te enfocas en eso. Sí, 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 no, pues el chiste es que si ya el 99%, el 100% está pasándola bien, pues una por una persona no te vas a detener, o sea, digo que sí, yo luego sueldo ser este... Terco y complaciente, ¿no? De, ¿sabes? Ah, no, no quiero, no quiero que se la, que se la pase mal, y cómo, ¿no? A veces te calabas en eso. Pues a veces, ¿no? O sea, digo, como todos, ciertas ansiedades, ¿no? Pero bien, ya he sabido como soltar esas cosas y digo, bueno, ya, el chiste es que yo me la estoy pasando bien y la mayoría se la están pasando bien, y creo que todos nos la pasamos bien, ¿no? Sí, sí, creo que estuvo chido, y aparte de eso también te consume la cabeza, y al final no terminas teniendo el desempeño que, pues, normalmente tienes, ¿no? Sí, Simón. Sí, ayer, ayer la verdad es que fue un show bien bizarro porque hubo momentos muy, muy chingones donde nos la pasamos muy chido, momentos bien clavados en la textura, donde todos ya estábamos así, ¿no? Sí, sí, y momentos donde la banda se dispersó, todos estábamos en nuestro pedo, ¿no? Que también, que yo creo que fue en la cúspide de la neblina, ¿no? Sí. Donde de repente ya, sí, entraba, pues, a, ¿no? Y dame otra cerveza y, ¿cuántas van a querer? Y de repente voy al baño y así, todo en su pedo. Sí, como todo se ve ahí, pues, también distrae. Sí, pero todo cool porque, pues, justo, pues, yo como ya he dado shows para público canábico y ya sé que, pues, real, es distinto el flow, o sea, el flow es distinto a un show de bar normal, ¿no? Porque, pues, en los shows de bar, pues, se están chupando y a lo mejor están, pues, sí, más como en el pedo de jajaja o, pon tú que se envalentonan, pero están en este pedo, ¿no? Y a veces el público cuando está, pues, high, pues, tú le estás contando un chiste y de repente ellos ya se quedan pensando. Ajá. En su pedo, ¿no? Tú le dices, no, pues, como, por ejemplo, las latas, ¿no? Las latas, y ellos ya están pensando, no mames, es cierto, ¿cuántas latas tengo en mi casa, güey? Sí. 50, no mames, creo que tengo que comprar latas de atún llegando a la casa. Sí, no mames. Y tú ya estás en otro chiste, entonces tienes que saber que, o sea. ¿Cómo le haces, güey? O sea, ¿cómo los jalas otra vez, güey? Jalalos. Pues, este, yo, la experiencia que nos ha dado estar dando shows, ¿no? Para público canábico, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu primera interacción el entender cómo funcionaban las dinámicas de ambos públicos? O sea, ¿cómo fue el tú darte cuenta de eso? Pues, fíjate, el primer show canábico que di fue en la Expo WIT en 2017, si no me equivoco. Y, pues, yo no entendí, o sea, yo justo pensé que era el público como de bar, ¿no? Entonces, pues, me fui el clásico, tatatatatatatatata. Y, sobre todo, pues, yo era novato, ¿no? Tenía menos de un año casi. Y, entonces, este, aunque mi material ya era canábico, este, pero, pues, no lo había soltado para público, pues, totalmente, ¿no? Que consumiera. Entonces, fue difícil, pero porque justamente cuando yo empezaba, sobre todo al principio, yo contaba mucho como tipo one-liner, ¿no? Que son chistes cortos. Entonces, eso me permitió, uno, que fuera más rápido que entendían, pero también daba pie que te sacaran algunos otros más, mientras más marihuanas ganan, ¿no? Sí. Ah, 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 no mames. Entonces, justo cuando, como yo también era novato, pues me iba como, blablabla, ¿no? Sí, por si yo hablo rápido, creo, ¿no? Entonces, quién sabe, ustedes así. Y yo me hablando así real. Sí, 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 bueno. Entonces. Ete. Como el pepe, ¿no? Sí, que en un, este, pues tienes un video con, ¿cómo se llama? Ah, con Coco Celis. Ah, sí, bueno. Que él cuenta que su primera experiencia, pues, se puso así, que pasa de verga, porque, pues, la gente con la que tuvo su primer acercamiento con la marihuana, pues, le dijo que comiera más, en vez de decirle que se esperara que le pegara, porque cuando fue su primera experiencia, pues, fue comida. Y dice que lo primero que pensaba era que él estaba así, yo, en tranquilo, y que todo el mundo alrededor de él estaba pensando, este vato está hasta el culo de moto, güey. Ajá. Eso es más o menos así como lo veo yo, de que uno interpreta algo al que a lo mejor no es cierto, ¿no? Sí, te puedes malclavar, ¿no? O sea, porque al final le cuentas, pues, como en todos los viajes te llevas lo que traes, ¿no? Y a veces, pues, esas mierdas, inseguridades, esas como de, ah, me van a juzgar, así. Entonces, pues, sí es pesado. Y luego, también el saber que luego, pues, como ayuda a veces también en este especie de desloquio, ¿no?, intelectual con uno mismo en donde se cuestionan varias cosas y también llegan cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas a ver, no sé, como le decíamos, te hablan de latas y tú empiezas a… De repente puedes llegar a empezar a hablar o pensar en latas, güey. Ajá. Y te abstraes de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Como así de que, verga, mi novia, güey, como chinga, güey. Sí, güey. Que lata, güey. Que lata, güey. Que lata, güey. Y ya te fuiste. Pero, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, qué, qué veías tú de eso? O sea, ¿cómo fue la, sabes, la interacción? Sí, pues, justo empecé a darme cuenta en esos shows, en esos primeros shows canábicos que un cierto sector sí estaba muy adentro contigo y… Porque, pues, en lugar de que los abstrayera, los concentraba conmigo y estaban jajajajaja. O sea, otros, este, que justo se perdían en el chiste, empezaban jajajajaja y de repente se me perdían. Y otros que se distraían porque comentaba. Entonces, dije, funciona un poco más como en el aspecto, a ver, tengo que entender que, uno, pues, cuando comprendes que tú eres el que trae el micrófono, ¿no? En ese momento. Que maneja los tiempos. Exacto. Entonces, pero también entiendes que somos humanos, nos perdemos y entonces también, pues tú, uno, no te puedes emputar, güey, ¿no? Porque ya sabes que el público… Pagó, pa' pesar. Pagó, ¿no? Sí, bueno. Ya adentrada. Sí. Dos, que, pues, este, el público se la está pasando bien porque está consumiendo, pues, esto porque tú sabes que es un público en este aspecto canábico, ¿no? O sea, muy distinto al normal, ¿no? Entonces, tienes que estar en el flow. Es que es el flow, es sentir la esencia en la que estás, la vibra en la que estás. Es como cualquier otro show, por ejemplo, me he tocado shows en bares, cantinas, donde la banda, por ejemplo, no necesariamente va al bares y cantina a consumir stand-up, sino que, pues, va porque se pone chingón el lugar y va a empedar, ¿no? Pues, este, hay lugares muy buenos donde siempre es lleno, lleno, pero la banda realmente ni topa el stand-up, pero, pues, te paga bien, ¿no? O sea, no es la primera, el espectáculo principal del stand-up, sino que es lo secundario. Ándale, sí, después hay hasta banda, ¿no? Sí, bueno. Ajá. Y, pues, que la banda va a ponerse hasta el pito y pasárselo chido. Entonces, es también atraer la atención, por ejemplo, de ese público que le vales madre, ¿no? En este aspecto, con el canábico, pues, sí se sientan y quieren ver un espectáculo de stand-up canábico, pero de por sí mucha banda no topa mucho el stand-up, ¿no? Ya de entrada, ya no topa mucho el stand-up. Y luego, súmale que están, pues, ya high, ¿no? Porque de una a otra se borregueron o fumaron, ¿no? Sí. Entonces, esto, se comieron algo. Entonces, pues, puede ser. Entonces, pues, la idea es que entiendas como que en esto todos estamos pa' aquí, pa' allá es el mar. Entonces, yo siempre pongo mis alegorías con el mar. Este, me gusta mucho el mar. Entonces, este, pues, eso, ¿no? Que entiendas que cómo va la vibra, cómo estás sintiendo la vibra y tú, pues, eres como, en ese momento, como un, como el chamán de este momento espiritual, ¿no? El llamado risa, ¿no? Y porque la risa es bien sanadora y bien chida. Entonces, pues, solo entender, va, pues, nos podemos distraer, cámara. Pero, ¿la estamos pasando bien? Sí, a gusto. ¿Ya estás chida? Va. O, ¿ya estás bien? Tú, cámara. Bueno, les decía, ta, 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 ¿sacuán? Y entonces, cuando entienden que, pues, somos homies y nos estamos pasando bien. Entonces, no, tampoco esto es como aprendido, o sea, ni es una obra de teatro, ¿no? Simplemente soy yo, güey, que les está platicando cosas, ideas, cosas que me han pasado, pensamientos que han llegado a mi cabeza, cosas que me pregunto, que me cuestiono. Y que, pues, quiero compartírselas y pasándolas chidas y, ja, están cagadas, ¿no? De vez en cuando. Sí, es más conversacional. No es tanto, remate, 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 remate. Sí, tiene que cambiar el flow. Tiene que ser más conversación cuando está la banda high. Ahí con la HB es diferente. Sí, ahí sí es remate. Sí, remate, remate, remate. Sí, cabula, y estar chingando la banda. ¿Qué pedo? Eh, eh, salud, ah, ta, ta, ta. ¿Y acá? ¿Cómo está? Eh, ta, ta, ta. Porque es más como, ta, 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 chinga, ¿no? Y aquí es como, ja, 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 ¿no? ¿Y qué tanto tienes que modificar tu rutina para eso? O no necesariamente tiene que ver con las pautas de la rutina. Y es más con la interacción que haces ese, esa tarea llamada de atención. Porque, o sea, así como lo pintas, pues, que le cuesta más a la gente. Me imagino que va a ser más complicado también hacer como callbacks o cosas así dentro de tu rutina. ¿O no? Pues, eh, mira, ¿o no? Pues sí, creo que, eh, 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 eh. Lo que sí he tenido que hacer, por ejemplo, uno sí mido al público independientemente de, eh, de, por ejemplo, si es un público canábico o si es un público de bar o si es un público de teatro. Yo, a mí me gusta, por ejemplo, ver qué público hay. O sea, por ejemplo, rango de edades. Eh, o sea, hago, ¿no? Como un escaneo, ¿no? Un escaneo rápido más o menos por donde se pueden ser. Sobre todo si, si, si conozco, ¿no? Este, por ejemplo, el público del centro lo tengo más ubicado. Aquí, pues, pues, así ojo de buen cubero y más o menos, por lo menos el rango de edad. Sí. O sea, tienes distintas maneras de abordarlo dependiendo de la edad. Sí, sí, claro. Y de distinto material, incluso material que digo, pues, este no va a pegar, ¿no? Por ejemplo, tengo un material que solo cuando digo, creo que es el momento, por ejemplo, que de empezar a envejecer, ¿no? Entonces, si mi público ronda entre los treinta y cinco para arriba, sé que va a pegar, sé que va a pegar y van a decir, ah, sí, sí, entonces sí nos pasa. Ay, nomás si hace frío, ¿verdad? ¿No? Y me duelen las articulaciones. Ah, va a llover mi rodilla. Va a llover, sí, ¿no? Va a nevar, ¿verdad? Todos los que me han dicho que va a nevar en Chihuahua estos días es porque tienen más de treinta y cinco años. Sí, no, oye, sí va a nevar, sí va a nevar. Espero que no, que les falle, pero al menos hasta que me vaya porque es que es frío. Y, por ejemplo, si están, pues, yo lo incorporo, ¿no? Por ejemplo, ayer, pues, yo dije, pues, es que hay de todo, ¿no? Hay de todos los rangos. Entonces, puedo aventar chistes sobre maternidad y paternidad. Puedo aventarme chistes, pues, sobre fumar, sobre, pues, cosas, pues, cotidianas y al mismo tiempo, ¿no? Y que todos nos sintamos parte. Entonces, sí, y también la forma que lo abordo es en el aspecto, pues, sí, si es público canábico, pues, trato de que esté empapado de esta atmósfera totalmente de que, pues, sí, güey, ¿no? Por ejemplo, ayer nos estábamos pasando bien para contar cosas, pues, que nos pasan a la banda que, pues, a veces consumimos o a las que consumimos diario o a las que no consumen, pero lo han hecho o que conocen la banda, sí, y que, pues, ahora pasen chido y así. Y si no es tan canábico, pues, solo reduzco un poco el, digamos, el porcentaje, ¿no? Y cuando la banda me dice, incluso, pues, me ha pasado que me dicen, híjole, este, pues, es que aquí en este lugar o en, con estos clientes, por ejemplo, si son empresas, pues, nos piden que no hables de cannabis. Está bien, lo quito, no tengo un problema, ¿no? O sea, no hay falla, digo, tampoco es como de, ay, a huevo, ¿no? ¿Y cómo era al principio eso? O sea, cómo fueron tus primeros trancasos en ese sentido. Uy, pues, mira, me sigue, me sigue trayendo consecuencias, o sea, justo yo desde el principio como de cuando empecé a luego, luego hacer comedia asumí, pues, que, pues, me gustaba defender esta bandera de la libertad por consumir, que me parece que es una... No, hay muchas libertades también, o sea, no nomás eso, pero... Exacto, pero se me hace una pendejada, ¿no? Que nos prohíban consumir libremente una planta, ¿no? Entonces, que además, pues, nada más son puros, este, está más estigmatizada que lo que realmente, ¿no? Entonces, yo dije, pues, me voy a enfocar, es mi bandera, y a partir de ese, del consumo de la cannabis, voy a hacer mi comedia. Entonces, sí me trajo, al principio pensé que no, porque luego luego me llamaron a Comedy Central, hacía los meses. Sí, contaste que a los seis meses fue tu especial en Comedy Central. Simón. Pero fue el, el de, en el que traes un gorrito, o en... O el gorrito. Ah, el gorrito. El gorrito. El que cuentas que no somos plantas, porque, no, ¿cómo es el chiste ese? No somos, porque, sí, los seres humanos no somos plantas, y entonces, a partir de que eso empezó a describir por qué no somos plantas. Ajá, y un chingo, y un chingo, y un chingo. Que es, la verdad, se me hace un chiste muy arriesgado, güey. O sea, sí, está como, no sé, me mantuvo siempre como así al flote de que, ¿qué va a pasar, güey? O sea, ¿en qué va a acabar este pedo, güey? ¿Sabes? Y se dieron una pendejada. Sí, sí, sí. Pero esta, esta cabula encontré, justo, o sea, con, con lo que quise hacer fue una caricatura. Bueno, cuando yo empecé a hacer stand-up, tuve varias, varias cosas que me, tal vez para mucha banda me estigmatizaron, ¿no? Uno, lo del gorrito, ¿no? Que decían que era un personaje, güey. Y en el stand-up estaban medio vetados, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, creen y dicen y opinan que el stand-up puro, pues, debe de ser tú, 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 tú. O, cuando, pues, todos en el escenario son un personaje de sí mismos, ¿no? Al final de cuentas, o sea, muy, muy parecidos, muy parecidos en el escenario, pero es una, una exponencial, es exponencialmente en el escenario. O cuando estamos en micrófono, ¿no? O sea, y todos, ¿no? No eres el mismo en la chamba, con tu morra, con tus papás, o con, ¿no? Este, ¿no? O sea, en el, en cualquier otro. Sí, pues, la gente de la radio, o sea, no, no hablas, ¿cómo estás? O estamos aquí. No, pues, no, obviamente no es así. O sea, hace frío, hace frío, y vamos a comer. Estamos a 37 grados, o sea, no mames, no, no es así en la vida cotidiana, ¿no? Es normal. Pero, o sea, te decían. ¿Habrime 200 pesos de teléfono? Pero te decían eso por cómo te veías, o sea, ¿por qué te asociaban con un personaje? Eh, justo, mira, pues, yo, yo venía de la chamba, ¿no? Entonces, me pasaba a los open mics y a los shows y así. Y cuando, lo que pasa es que yo, antes de hacer stand-up, trabajaba en la Cámara de Diputados, estudié Sociología. Pero antes de estudiar, bueno, de trabajar en la Cámara de Diputados y de ser Godín y así, pues, también traía direct logs y, pues, estaba en la rebel de la barra brava de Pumas, ¿no? Este, esto es sociología y, pues, acá, ¿no? O sea, es chido, me la pasaba bien, ¿no? Y cuando me dediqué a, pues, a la chamba, pues, tuve que cortar de tajo muchas cosas, ¿no? A las dreadlocks, ¿no? Sí, no, me los corté, me los corté. Este, dejé de consumir mota durante seis años, entonces, este, digamos que volví otra vez al... Por el rollo que trabajabas ahí. Sí. O sea, por imposición del trabajo, no por... Sí, medio culo, güey, medio culo que me... O sea, ¿te dijeron algo o fue más tu predisposición al que te iban a decir algo? Eso, porque fue justo en el sexenio de Felipe Calderón y ya ves que, pues, estaba todo bien cabrón. Entonces, yo dije, güey, no mames, la gente está bien cabrón, güey, no quiero arriesgar mi chamba, güey, no mames. Entonces, pues, sí, acá me cuadré, ¿no? En el sistema. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer stand-up, pues, yo justo estoy retomando otra vez mi vida y así. Y entonces, yo decidí... Uno, dije, estaba justo en el punto en el que ya me estaba... Iba a poner un food truck y así, me estaba independizando ya para mandar a la verga toda esta parte. Estabas emprendiendo un proyecto. Ajá, y al mismo tiempo estaba todavía chambeando, digamos, externamente en el Estado de México, ¿no? Con funciones públicas. Pero, pues, tenía que ir de vez en cuando. Entonces, pues, a veces llegaba de camisita y así. ¿Pero cuál era tu labor ahí? Pues, es que era asesor, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Pues, yo hacía discursos, hacía iniciativas de ley, revisaba reformas o cuestiones que llegaban a los diputados o a las comisiones en donde yo estaba. Entonces, pues, hacías observaciones. Tenías que remitir muchas cosas. Si cumplían con otras leyes y también si, pues, digamos que hacían, embonaban, por ejemplo, con la plataforma política del PRD o del PAN, dependiendo. La mayoría de veces, laboré con diputados del PAN. Entonces, estuvo loco, estuvo loco. Porque, por eso le tienes esa afinidad al estar, o sea, como, no afinidad, sino como que ese resentimiento, ese... Simón, sí. Ese pie sobre el renglón, ¿no? Sí, sí. No, te vas sobre el renglón al PAN. Exacto, porque, pues, sí, güey, o sea, durante esos años... Y aparte, pues, porque, pues, uno chambeó y, aparte, pues, chale, güey, uno... Ves cosas. Sí, y aparte también, en cabrona, bien loco, ¿no? Como, al final, pues, hijos de su puta madre tuvieron la oportunidad de cambiar al país y les valió verga. Fueron igual de hijos de su puta madre. En ese entonces tuvieron la oportunidad de cambiar al país. Pues, desde que llegaron, ¿no? Entre el 2000 y el 2012 que tuvieron... Que sacaron al PRI del poder y a la verga, ¿no? Hicieron la misma y peor, ¿no? Y peor, ¿no? Y peor, ¿no? Y peor, viene a donde nos tienen, ¿no? Y bueno, entonces, este... Porque, aparte, pues, dentro de ahí, dentro del sistema también te das cuenta, así... Ah, no mames, güey, o sea, que los de... Los más acá, radicales, y de un lado, y los más radicales del otro, y... Son la misma, madre. Están chupando, güey, ¿no? Ah, ok, se llevan... Se llevan de huevos, güey, están así de... Ah, huevo, güey, entonces, ah, ¿vas a votar en contra, por favor? No, huevos, no, mames, así, ¿no? Que está bien, qué bueno, o sea, qué bueno que solo sea en política y ya, pero al final de cuentas, luego ves que, pues, es business, ¿no? Que los moches, toda esa mamada, bueno, es... Exacto. Que es una imagen, básicamente. Que sí, sí, ¿no? Y bueno, fucking todos los puentes partidos políticos. Y, bueno, el chiste es que, este... Yo llegaba de chambear y a veces, pues, me iba acá corriendo, güey, a los opens, y a veces... Entonces, yo tomé un taller con, este... El último que dio Gus Proal con Macario Brujo, y, este... El largo, el que fue como largo de varios meses, y al final Macario nos hizo, pues, acá una intervención machín, ¿no? Así, bien chido, ¿no? O sea, como una sesión acá, ¿no? De... Para encontrarte a ti mismo. Y... Y desde la felicidad, ¿de dónde...? ¿Cuál fue el recuerdo chido, feliz? O dónde te sentías plena, ¿no? Y yo dije, güey, es que por algo yo ya estoy buscando salirme de esta madre, porque, pues, no me siento... No soy yo, no, no, no. Me estoy marchitando, estoy muriendo aquí, güey, ¿no? En esta madre. O sea, él te abordó a deconstruir tu vida en ese momento, por así decirlo. Simón, ya venía yo haciendo el camino, y ya nada más él fue como que me dijo, pues, ya lo estás haciendo. Me dijo, dame cuenta de que lo estaba haciendo, y nada más como de... Encaja bien, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues sí, güey. Y... Y una forma en la que yo encontré, para... Valga la redundancia, para encontrarme en el escenario, fue recordar esos tiempos antes de trabajar en la Cámara de Diputados y así, y, pues, cuando estaba acá, traer mis dreads, cuando, ¿no? O sea, todo ese tiempo... O sea, ¿nunca te la pasaste bien trabajando ahí? O entraste por... Hubo momentos, o sea, mira... Yo... Siempre me ha gustado un poco la política, pues, por eso estoy en Sociología, yo creo que estoy en Ciencias Políticas, porque, pues, yo sí te... Era como de la idea de que, pues, güey, este... En el... La gente de cambio es las personas, y entonces el ser... Los seres humanos son los que tienen que tomar acción de su realidad, ¿no? Y así, entonces, pues, me gustaría yo tener las herramientas para poder también, pues, generar comunidad, ta, 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 porque yo, según mi perspectiva, era a través del gobierno, ¿no? Teniendo el poder puedes cambiar, porque, pues, el poder tiene el monopolio de muchas cosas, ¿no? Pero, pues, este... Ya la experiencia te va a dar cuenta que no... Spoiler, no. Spoiler, no. Hasta que entiendes que no, güey, es en lo que tú hagas, en el... Seas lo que seas, tú puedes transformar la realidad y generar comunidad, etc., ¿no? Que en la comedia yo lo he encontrado. Entonces, bueno, tomé ese talle, ese como, digamos, retiro en corto, así, que estuvo chido, y hice click, y entonces dije, claro, ese momento me la pasaba yo de huevos. Y entonces yo dije, una forma en la que puedo empezarme a apropiar del escenario es caricaturizándome a mí mismo en esa época con ahora mi edad, ¿no? Y entonces hasta me veo más viejo, curiosamente, ¿no? Me veo más viejo en esos videos, este... Pues, porque estaba marchito, ¿no? Por la chamba. Y, este... Pero, pues, me puse un gorro que yo usaba, por ejemplo, cuando, pues, era integrante de la porra de Pumas, de la Rebel. Siempre lo traía, trayendo o no trayendo dreadlocks, siempre lo traía. Y mis gafas y así, ¿no? Este, hasta estoy en un libro de los 50 años de Pumas acá. ¿Neta? ¿Podemos buscar eso? Sí, pues, si está. A ver, ponle este libro Pumas, 50 años, a ver si está. Y está en las páginas donde está, este, la... Pues, la foto que tomaron de la Rebel en aquellas épocas. Ok. Y, este... ¿Pero esto fue? ¿Este es? Sí, en los 50 años, pues, a ver si están las... Pero, ustedes tienen imágenes, ¿no? A ver si están las imágenes. Pues, a lo mejor ponle imágenes y a ver qué te pone. Y, este... Sí, o sea, esto fue... En 2004. En 2004. O sea, ya casi, ya, casi ya 20 años, pero... En 2004 te diste cuenta de que saliste aquí. Sí, porque Pumas lo compré y así, ¿no? Este... ¡A la madre! Bueno, no, 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 vamos a entrar a la foto probablemente, pero... Sí, están las páginas principales y, este... Y, pues, ahí salgo ahí con... ¿Por qué? Pues, ahí yo... Pues, sí, me apasionaba un chingo, ¿no? Todo ese pedo y, este... Pues, quién sabe, ¿no? Pero, ahí me pueden ver. Si no, luego te lo mando y... ¿Esto lo editas? Sí, sí. Ah, pues, por ahí la... Seguramente la busco ahí en... La he subido a redes. ¿No está en tus redes? Sí. Pero para encontrarla ahorita ya... Está complicado, ¿no? O sea, tanto que subes... Pues, puede ser que no. O sea, porque sí he subido varias... Con mi gorro afuera de... Ah, mañana voy... Bueno, el domingo voy... Domingo 19. Voy... Yo creo que esto sale mucho después. 19, sí, mañana. Pero... Ah, sí, sí va a salir. El domingo voy a estar en Torre en Coahuila. Entonces, está que salir algo que no queríamos ver. Sí, sí. Eh... Ja, 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 ja. Está bien. Sí, igual no lo vieron ustedes. No se preocupen. Por cambiar la... Ajá. ¿Cuál vez de aquí? Pues, cualquiera ya subí lo mismo. O sea, tienes tres páginas. No, tú no es mía. La última no es mía. ¿Quién sabe? ¿Quién sea? Pues, debe ser muy vieja. Pero sí debe de estar... Ah, mira. A ver, sí. Por ahí. Pero bueno, lo de las barras fue... O sea, ¿cuánta diferencia de ese estilo de vida después de que saliste en el libro a cuando ya entraste en la... A la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados. No, pues, total. O sea, total. Al cien. Mira, por ejemplo, eso fue cuando en esa edad. ¿No? O sea, uy, apenas se ve. Me jates con un celular de esos viejitos, ¿no? Este... Esa sí es más reciente. Este... O sea, ¿lo tienes tatuado el logo del pub? No, no. No me lo trató, sí me lo quiero tratar, pero no sé. Aquí en el corazón. Nah, está muy clavado, ¿no? O sea... ¿Muchoteado ya? Sí, no, ya no. O sea, sí amo mucho a los pumas y todo, pero pues, o sea... Pero ellos a mí no te dan, entonces. Sí, mi hijo de su puta me ha jugado con mi corazón mucho. No sé si esté en este o en el otro, pero ahora ahí vamos. Ok. Y este... Pero bueno, mientras puedes seguir platicando de cómo estaba el rollo. Y pues ya, entonces te digo que me empecé a caricaturizar y encontré caricaturizándome a mí y a los... Y también esta parte de que yo quería hablar sobre el consumo de la cannabis, en donde... Al principio sí, exageraba. Era muy exagerado, ¿no? O sea, incluso hasta exageraba en forma de hablar, ¿no? Así de... ¿Tenías como una voz impostada o algo así? Sí, sí, un poco. Y sí, por sí, o sea, habló cantado, pero lo hacía demasiado. O sea, creo que no... ¿Sí? ¿Hablo muy cantado? No, no. Ah, va. Pues bueno, entonces... La verdad, yo soy muy torpe por interpretar eso. Hay gente... Por ejemplo, yo soy de los mochis Sinaloa. Simón. Y tengo un año viviendo aquí y la gente me dice... Oye, ¿pero no tienes acento de mochis? Ah, bueno, pues déjame hablar así, güey. Ah, güey. O sea, sí entiendo más o menos a qué se refieren. A ciertos modismos y cosas así. Porque también aquí hay palabras que no... O sea, en mi cabeza no las coincido. O hay reflejos. Por ejemplo, aquí la gente cuando... Como que respinga, que dice... No seas mamón, güey. Dice... Ay, ay. Ay, ay. No se siente... Ajá, sí. Pero le sale del alma, güey. O sea, es algo... Ni ellos se dan cuenta, pero está arraigado en su cultura, güey. Ajá, sí. Es como que no te creo. No seas mamón, güey. Ah, güey. Ay, ay. Eso sí, sí, güey. Sí. Y yo no digo así. O sea, me da mucha risa, güey. Ah, güey. Pero... Pero como te digo, yo no interpreto tanto... El acento. Ajá. La diferencia de los acentos. Veo más como esos cambios de modismo, esos reflejos que tienen ciertas cositas, pero no así como tal, un acento respectivo de un lugar en específico. Es más probable que yo creo que ni lo vamos a encontrar, pero puede ser. Si no estaba en la otra. Es que... Tres mil años más tarde. Sí, no me da más. Pero bueno, el chiste es que pues encontré esa fórmula como para poderme ir aflojando en esta... Mira, aquí estás con el gorrito. Entonces, para que la gente vea... Ah, sí. Así me subía. Sí. Así me subía. Pero eso es ya en el stand-up, ¿no? Ajá. Pero el gorrito lo adoptaste desde el curso. ¿Desde ayer o...? No, no, te digo que... O a partir de eso fue. A partir de eso, porque este... Te digo que yo... Yo me lo ponía cuando iba al estadio y así, ¿no? Y pues cuando iba... Pues iba a echar desmadrero a algo que usaba, ¿no? Porque pues me gustaba, me mamaba el reggae y así. Ajá. Y pues me identificaba con la cultura Rastafari y así. Entonces, todavía con algunas cosas, pero este... En general, ¿no? Y pues ya lo empecé a usar y luego ya este... Pues como que... Y como hablaba yo de cannabis, Pues también eso sumó, ¿no? A lo que te digo de... Que yo solito me estigmaticé, ¿no? Entonces la banda... Y pues también, quieras o no, la cuestión... Pues económica, híjole. Hay más presente. Ay, Dios. Qué cosas. Si me da... Ahorita... Ay, a la madre, bueno. Bueno, a ver, en el otro perfil yo creo que está más fácil que... En el otro perfil sí, seguramente. O sea, entonces cuando... Bueno, me imagino que también la gente que... ¿Cuántas personas estuvieron en el taller? Pues no me acuerdo. Yo creo que ha de haber sido como 20, más o menos. Pero venía de su parte también tirarte... Bueno, no tirarte, sino que verte, ridiculizarte por hacer un personaje. Porque dentro del taller no te veían así y luego sí te vieron con el gorro. Ajá. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, exacto. No me vieron con el gorro. Y cuando llego a mi... Este... No me acuerdo si fue el final del curso o de la primera... Ah, mira, mira, va a ver allá arriba. A ver, más, más arriba. Esta es una de las... De las fotos del taller. Las digamos que aquí está la página. Y este soy yo. Ah, no mames. A ver. Como ahora la imagen en una... No sé, no tengo la menor idea. Open image. Ahí está. Entonces, este es digamos que de las páginas centrales. Sí. Y aquí está. Como encuentran a Wall-E. Simón. Simón y este... Guau. Ahí nos juntábamos y este... Teníamos nuestro cuadro. Bueno, que es nuestro bloque que era de la Reggae Rebel. Ok. Pero estuvimos ahí como unos 6, 7 años más o menos. Y entonces, este... O sea, de manera activa, ¿no? Sí, sí. Y este... Saludos a toda la banda... Este... Saludos a los pumas. Simón. Y a todas las porras de todos los equipos. Y te dice... Yo ya... Después de... Después de... Vas madurando y tienes que... Sí, tengo un amigo freestyler que se llama RDGO. Ah, güey. Que es de Ciudad de México y pues es pumista. Y cada vez que veo memes del Pumas y del... Y de... Bueno, es que yo soy... Bueno, yo le voy al Barça. No digo soy porque se me hace medio tóxico. A veces también decir soy de aquí. ¿Sabes? Sí. O sea, no digo que sea igual que un partido político. Pero creo que está chido decir cuando... Pues no le está yendo chido a tu equipo. Pues decir... Pues no le está yendo chido. No decir... Soy de... O sea, no. Entonces, pues en las fuerzas básicas... El Pumas y el Barcelona tienen como que un acuerdo para llevarse jugadores. Y ya mi compa pues... Movía ahí de que en Facebook compartía cosas de que... Ah, miren. Para que vean que todavía teníamos y la madre. Y yo, ay, hombre. No, nada. A ver qué. O sea, no más a él. No más a él. Me gusta. Me gusta. Ay, ay, ay. Porque ahí compian. Ay, ay, ay. No, no. Es dos, güey. Ay, ay. Sí, eso es el seis. El seis cero, güey. No, no, no. Sí, entonces... O sea, está chistoso, güey. Porque es como cura entre nosotros. Pero se entiende que... Ajá. Que hay gente que sí es muy arraigada. Porque significa mucho su personalidad y su crecimiento. Y a lo mejor... Y su salida de la vida que estaban teniendo, el pertenecer a un club, a unas barras o algo así. Sí. Y aparte se convierte en una especie de familia así, como tu club, ¿no? Exactamente. Entonces, este... Y pues sí, por eso saludo a toda la banda. Nada más, pues no sean violentos. Acuérdense que es fútbol. Ahorita quiero hablar de eso, güey. Primero terminamos de contar lo del stand-up. Y ya, entonces, este... Sí, pues me subía con el gorrito. Y luego un amigo... ¿Qué te la grabaste? Todavía tengo. Un amigo colombiano, muy bueno, como comediante, me dijo... Párase. Mi perro. Me decía mi perro. Mi perro. Mi perro. Perdón, así... Mi perro. Porque tenía gastritis, ¿no? Mi perro. Me decía mi perro. Su base es sin el gorro. Y yo sí, al principio... Cuando me dijo y me dio miedo quitármelo... Dije, oh, fuck, güey. O sea, ya se volvió como también como algo negativo. Porque qué miedo subirme sin el gorro, ¿no? Entonces dije, sí, es cierto. Y... Y hay comediantes que usan algunas cosas, aditamentos también para seguridad. Por ejemplo, Carlos Vallarta lo usaba al principio, sus lentes. Y ahorita yo creo que ya no tiene un pedo en quitar eso. De hecho, muchas veces ya he subido videos sin lentes ni nada. Sí, Franco Escamilla y eso, a sus sombreros. Franco Escamilla y eso, a sus sombreros, sí, claro. Y con el que trascendió con todo con el gorro, pero quién sabe si lo veía igual que tú. Exacto, ¿no? Si lo sentía igual o si lo siente igual que tú, no sé. Sí, es como la... O sea, esta... La mantita, ¿no? La mantita para no sentirte sola, ¿no? Solo. El peluchito. El peluchito, ¿no? La lamparita así de... De alguien así. Sí, o la torta de tamal debajo de... Bueno, en el caso de un chilango debajo de la almohada, ¿no? Así como comes algo por si tiembla el susto y así, ¿no? Entonces, pues sí, sí. Yo fue cuando dije, ah, Foxy, ¿cierto? Entonces, lo dejé de usar. Entonces, realmente lo usé como... Creo que como... Ha sido como año y medio. Un año nada más. O sea, prácticamente. Pero ese año, pues sí, ¿no? Entonces, mucha banda como que decía, ah, no mames. Y fue tu primer video con cómo hice el trabajo. Sí, sí. Pero tú sí lo veías así. En un inicio sí empezó como algo así. O en qué momento le fuiste adquiriendo ese valor al gorro como tal. Claro. Pues uno fue una forma de... Yo sí le puse ese valor en el aspecto de... Después de lo de con Macario, que me cayó el trip. Y de lo que yo también estaba buscando hacer. Fue como una parte de reencontrarme conmigo. Con aquel güey que dejé de ser, ¿no? En esa época. Sí. Que dije, güey, pues ya echaste desmadre. Ya fuiste y viniste y te divertiste, ¿no? Y pues también yo con lo que era mi esposa. Pues este... También yo quería ya, pues ya, ¿no? Aterrizar chido, ¿no? Porque pues también... Pues me había aceptado en mi desmadre. Y luego, pues quería darle como una parte también que... Pues de seguridad también, ¿no? De que pues podemos compartir algo chido. Y ya después, pues ya ella entendió que mi desmadre es mi desmadre, ¿no? Y al final terminé siendo un desmadre, ¿no? Entonces dijo, pues ya date, ¿no? O sea, ya lo hiciste y lo importante es que seas feliz. Entonces, justo agarré el gorrito como una forma de volverme a encontrar conmigo, ¿no? Con ese güey que dejé. Entonces fue como, va, aquí regresamos, ¿no? Y porque uno de mis planes era, por ejemplo, mis dreads. En mi idea era que me las iba a volver a hacer cuando ya era viejo, ¿no? O sea, bueno, ya más. Así no. O sea, cuando me jubilara así yo dije, no, pues cuando tenga 60 años me las voy a volver a hacer. O sea, imagínate, ¿no? Lo ponía así bien lejos. Y entonces, pues cuando regreso a esto y digo, a huevo, güey, pues quiero volver a ser lo que eres, lo que soy. O sea, lo que realmente me hacía feliz. Y pues echar la cábula también, o sea, la risa encontré como en ese espacio. Entonces, fue eso, fue eso. Sí me ayudó como a volverme a encontrar. Pero cuando me di cuenta, cuando me dijo este... Ibrahim me dijo, oye, quíteselo. Este, y me dio culo, pero me lo quité, pero dije, fuck, se estaba convirtiendo en algo peligroso, ¿no? Porque, pues sí, una cosa es, o sea, van a decir, pues es que también pareces caricatura, pero no, pues así yo me siento chido. No soy comediante. Soy comediante, ¿no? Sí, es el que parezca política. Sí, a huevo. Ya tengo un gane, a huevo. Sí, seguro. A huevo. Sí. O sea, sí les quiero robar, pero nada más la sonrisa, ¿no? Ajá, sí. No el presupuesto, ¿no? Sí, entonces eso. No la esperanza. Sí, a huevo. Sonríe. Sonríe, te lo voy a quitar, eso es tuyo. Oye, pero te quería hacer una observación de que hay muchos, mucha gente dentro de los medios de comunicación que tiene eso marcado para definir cuándo está haciendo algo para alguien más y cuándo es esa persona. Sí, man. O muchas veces los actores con algo encima ya interpretan, o su cuerpo interpreta, o la, ¿cómo se dice? La memoria muscular, se puede decir. Pues ya sienten que tienen que hacer algo en cierta parte y en otra no. Sí, man. Yo creo que es algo que, por ejemplo, al escorpión dorado le viene muy bien porque, ¿estás de acuerdo que es un personaje muy radical? Sí, 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 sí. Muy, muy radical y el trazar esa línea con algo físico, material, te ayuda a distinguir cuándo tienes que serlo y cuándo, ¿no? Claro. O sea, no sentías tú que te pasaba algo así con el gorro de decir, ok, voy a ponerme el gorro porque aquí, en este, en este preciso momento, tengo que hacer esto específico. Pero esta persona no soy yo. Entonces, cuando me lo quito, ya, o sea, inconscientemente ya el chip cambia más drásticamente y no hay tanto ese cruce dentro de lo que es en el escenario y lo que es en tu vida real. Sí, man. Pues a mí me pasaba algo, mira, ¿te acuerdas la película de Jim Carrey? ¿Cuál? La de, ah, claro, de un chingo. La máscara. Sí. La máscara. Pues sí, bueno. Sí, claro. Sí, no, pues este, el de detective de, ¿cómo es? El Grinch, güey. Sí, te robamos la Navidad. Sí, bueno. El de mentiroso, mentiroso, pues, a la pregunta, no, pues, justo lo que. La máscara, sí. La máscara, pues, realmente, en el escenario, yo siento que es donde puedo ser realmente todo yo, ¿no? Es como, no sé si les pasa, por ejemplo, cuando, eh, cuando están solos, se ponen a veces a cantar, se ponen a gritar, se ponen a bailar, jajaja, jejeje, jejeje. Hacer imitaciones de gente. Hacer cualquier cosa. Hacer imitaciones de gente, ¿no? Hacer cualquier pendejada. O sea, todo se puede y hay gente y, pum, ¿no? Bien introvertida la banda, ¿no? Y está bien, o sea, se vale. Eh, yo encuentro en el escenario este espacio en donde yo puedo ser lo que soy, ¿no? O sea, ya sin límites. Que normalmente soy, o sea, eh, lo que yo, o sea, la banda que me conoce sabe que en el escenario soy yo, pero digamos que por dos, ¿no? O sea. En drogas. En drogas, ¿no? Literalmente. Y también abajo, ¿no? Por dos. Pero, pero saben que soy muy parecido en el escenario, ¿no? Cuando yo usaba el gorro, era tanta mi necesidad de querer que también, pues, reencontrarme al mismo tiempo, poder tener la eficacia cómica, ¿no? Que la neta, el Chile, pues, si me iba, no me iba mal, ¿no? Pero era una exageración brutal de mí mismo, ¿no? Entonces ya, como si estuviera marihuana, pero en coca, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? No sé, muy raro. Entonces, sí exageraba, por ejemplo, el tono de voz. O sea, sí hablo yo medio acá, medio rápido y cantadón, pero, por ejemplo, ahí sí era más lento, hablaba más lento, ahí sí. Como para evidenciar que, claro, que era consumido de cannabis, ¿no? Sí. Porque también… Ser intencional. Ser intencional, era muy intencional. Pero sí creo yo que desde el principio me fui al extremo. Digamos que yo estaba en este punto. Yo estoy en medio, ¿no? Sí. O sea, tú en… Yo en medio. Sobrio. Lo que soy. Sobrio o sin nada. O sea, lo que soy. Ok. Mi esencia. Y, pues, la vida laboral, la vida social, papilón, me llevó a este punto, ¿no? Y yo en este punto, en esa etapa de mi vida, para poder alcanzar, llegar aquí a donde yo era, yo busqué llegar hasta acá, ¿no? O sea, me pasé de verga en esos momentos. Sí. Y sí sentía, o sea, decía, chale, pues es que sí soy, pero no soy. O sea, es demasiado, güey, ¿no? O sea, yo sí soy, pero no soy así tanto, ¿no? Es que es como el discurso de tesis, antítesis y síntesis. Exacto. De que tienes lo inicial, luego te pasaste de verga, pero llegaste a un punto medio donde estás chido, ¿no? Exacto. Y que creo que lo encontré. Y se ve, por ejemplo, después en el siguiente Comedy Central que grabé, ya sin gorro, con mis dreadlocks, traía los lentes todavía, que no los uso porque ya ni son de mi aumento, entonces ni me quiero pegar. Era de mentira. Sí, era de mentira. No, sí son de real. Ahí los traigo en mi mochila. Pero justo son para leer y ya ni enfoco chido con ellos. Pero pues se ve también hasta un cambio, ¿no? En la voz, en cómo me conozco con el público. Y tú lo puedes ver, o sea, es más como lo que estamos ahorita platicando, pero pues un poquillo más, ¿no? Y entonces eso, me fui encontrando poco a poco y la comedia es lo que permitió que volviera a ser feliz, ¿no? O sea, sí, a lo mejor, pues esto de la comedia, el arte, pues en general a veces te atiende muy chido, ¿no? La musa del, tanto de la creatividad como la musa del, ¿no? Del billete. Y te va, hay veces que tenemos, meses muy buenos, meses que tenemos muy malos. Hay veces que salen las giras, hay veces que no salen, ¿no? Entonces, este, pero soy feliz. O sea, en cambio, si a lo mejor en otra chamba estuviera o en la política y hubiera meses que no, meses que sí, pues me lo estaría pasando de todas maneras. Es como, ah, vale, verdad, ¿no? Sí. ¿Y qué tanto influye, retomando lo que platicamos al principio, el, el, el irte topando los trancasos de ir interpretando los públicos, de ir puliendo tu comedia, de probar chistes con esta experiencia de irte encontrando a ti? Sí, mon. O sea, ¿se, se, se cruzaron en algún punto? O sea, ¿o cómo fue el, el decir? Ah, o sea, porque me imagino que después de una crisis mental de que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí, a quién soy realmente, que es, tiene que suceder a huevo. A huevo. Pero si a eso le sumas que a lo mejor en un día no te fue chido o tienes un tiempo de, tienes un lapso de tiempo donde no te está yendo tan chido, por ahí que soy emotivo, que a lo mejor todavía no encuentras cuál es el factor. Sí, mon. Pues es bastante frustrante. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia con lo que me estabas comentando? Pues, eh, la neta a mí me ayudó mucho también, pues, la experiencia de vida, ¿no? La resiliencia, este, pues, crecí en un lugar también, en una familia en lo, donde a veces no se podían tener cosas, ¿no? O sea, eh, pero mis papás siempre vieron la forma en que, pues, tuviéramos siempre lo que necesitábamos y, pero había cosas que tú veías cascar a los vecinos, es que, ah, no mames, ya tienen, o sea, un videojuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, pero había formas, ¿no? La creatividad y etcétera, pues, darle la vuelta y de que, pues, no fuera huevo y, entonces, la resiliencia que, que te va dando, pues, normal, ¿no? La vida, eh, pues, en la, la frustración que a mí me daba, por ejemplo, cuando estaba trabajando en la, la chamba ya, de que, pues, yo le presentaba algún proyecto a alguno de mis jefes y que yo decía, va a estar bien verga, güey, ¿no? Va a ayudar al país y así y me decían, no, pero, pues, este, déjame ver porque me la, tengo que negociarla y me va a costar, ¿no? Entonces, cuando entiendes que chale, güey, ni siquiera le, lo que les importa es el acomodo, ¿no? De sus piezas y que ellos sigan teniendo los cargos y, pues, que. Y no tanto el bien. Y no tanto el bien, ¿no? O que dicen, bueno, pues, sí, pero déjame ver, ¿no? Déjame secundaria, pero, pues, mira, mejor llega, llegó esta porque, pues, nos va a ayudar para esto, ¿no? Entonces. Y eso suma el ego de las personas también, que, o sea, todavía tienes esto de las preferencias, de los, los, las piezas, como dices, y luego está personalmente qué tan buenas o malas personas son. Simón. En ellas mismas, ¿no? Sí. Entonces, ya no se sabe con qué se lidia ahí dentro. Sí, entonces estaba medio, medio erizo, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, me tocó a mí unos lados de monedas bien locos, ¿no? Por ejemplo, un, uno de mis jefes, yo creo que era súper honesto, súper honesto, pero de veras, súper honesto. No, sí, no, no, te decía lo que era, no, o sea, honesto de realmente que no robaba y que sí buscaba, pues, trataba de llevarla. Limpio. Limpio en el aspecto legal, económico, ¿no? Pero era súper mocho, a la verdad. ¿Qué es mocho? Pues, eh, súper conservador. Ok. Súper conservador, 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 ¿no? Entonces, pues, a veces, este, híjole, ¿no? Por más que uno intentaba, pues, a ver, tratar de entender a la banda. Estar en la vanguardia. Sí, ¿no? Entonces, pues, sí, llegaba como a tener ciertas conversaciones. Traté de entenderlo, incluso acompañarlo a ciertos eventos prohibidos. Tun, 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 tun. Sí, como de, ah, va. De gente conservadora, va. De gente conservadora, sí, al chile, porque, pues, como sociólogo me gusta saber, me gusta, soy re metiche, ¿no? Re chismoso, entonces, claro que quiero saber, ¿no? Y, además, pues, porque luego tienen más poder, ¿no? Entonces, yo, ya sabes, ah, yo, ya sabes, ¿no? Sí, el conocimiento es poder. Claro. Bien lo decía alguien, no me acuerdo quién. Sí, sí. Claramente yo no tengo poder. Ah, no tienes ese poder de conocimiento. Exactamente. Entonces, pues, sí, este. Sí, era frustrante a veces. Pues, sí, no, era frustrante. Porque en esos momentos son los que canalizas y en los que sientes que realmente estás cumpliendo un objetivo que tú, pues, tienes mentalizado para crecer como persona, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que tú estar intentando, intentando, intentando y que por requisito y emotivo tú te desanimes cada vez más a intentarlo, pues, vas a terminar siendo parte de un sistema del que a lo mejor tú hubieras podido hacer algo más, ¿no? Ajá. Y ya de repente ya nada más cuando… Y desanima, ¿eh? Sí, y cuando ya me descubrí que estaba haciendo mi chamba sin cariño, digamos, sin pasión. Más que cariño, sin pasión de, ah, bueno, pues, mira, pon tú, este, pero esta también está chida y mira, si la hacemos, ta, ta, ta. Este, y ya cuando dices, vale, verga, güey. O sea, de todas maneras, pues, ahí nomás es para presentar números y… Exacto. ¿No? Es vale, vale, madre. Pues, ya, como dices, pierde, ¿no? Y entonces, pues, esa experiencia te va dando resiliencia. O sea, luego cuando, cuando dije ya, cuando armé mi plan para salirme de ese pedo, que tuve, puse mi food truck. O sea, tienes que, oh, no, no, o sea, no plan como dentro de, sino una alternativa, ¿no? Ajá, exacto. O sea, no tienes que hacer un plan para salirte de eso. Sí, no, 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 la pensé de… No, no, a lo mejor ahí sí, por eso pregunto. O sea, a lo mejor sí, ta cabrón ya dije, ¿cómo te vas a salir, güey? O sea, una vez adentro ya no se te puede salir, ¿no? Ajá, sí. Dije, no, pues, a ver, pues, estaba con mi morra y dije, no, la voy a dejar así también, güey. Claro, en la incertidumbre sin estar… Sí, o sea, digo, ay, chambé, ella me ha apoyado un chingo, me ha apoyado en esto, pero, este, al final de cuentas, pues, yo tenía que también tener como, ¿no? Mi bote, si se me hunde este, pues, tener el otro. Entonces, dije, ah, pues, un food truck, me maba también la cocina y así. Entonces, puse chilaquiles como, pues, buen chilango, ¿no? Este, un food truck de chilaquiles y todo bien y era un proyectazo, pero, pues, la corrupción, ¿no? La corrupción. Otra vez. Sí, no, y tener que ir a tocar puertas e incluso, pues, yo venía saliendo de este pedo y, pues, sabía como con quiénes me podían ir. Imagínate, según teniendo palancas, ¿no? Ajá. Sí, pues, es que también dentro de ella sabes cómo son los procesos y todo. O sea, sí te da una muy buena ventaja el estar dentro para poder emprender un negocio. Exacto. Lúdicamente. Sí, saber a quién tocar, qué ventanillas tocar. Ajá. Y ni así, ni así, porque como había unas lagunas legales sobre los food trucks, que ni eran legales ni no eran. Entonces, pues, corrías ahí al que, pues, si algún inspector te atoraba, pues, te atoraba, ¿no? Y luego súmenle, pues, la maña, ¿no? Entonces, pues, cuando empecé los primeros meses que nos iba más o menos chido, pero a sacar cuentas que no, y cuando nos empezaron ya que tienes que pagar esta multa y tienes que hacer esto y te voy a recoger y te voy a llevar. Y dije, güey, ¿cómo? ¿Por qué me tengo que esconder por hacer mi chamba, güey? ¿No? Exactamente. Entonces, dije, no mames, me frustré bien, cabrón. Y aparte nos habían robado, ¿no? Una primera inversión, güey, ¿no? Me chamaquearon, güey. O sea, emprendiste junto con alguien y te torció. Bueno, con mi chava, ¿no? De ta, ta, ta. Y le invertimos a un vato que según hacía food trucks en su casa. Ja, ja, ja. Este, y sí, tenía combis afuera porque eran combis, ¿no? Este, sí, 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 sí. Pero nunca entregaba nada, güey. Dijo, esa puta madre, nunca me entregó nada. Entonces, este, pues, ya, ya, ya había pasado por muchas etapas en eso. Entonces, llegaba aquí el stand-up y en ese proceso que estoy, pues, yo también conociéndome en esa metamorfosis, este… O sea, ¿no tenías conocimiento previo tú del stand-up? Cuando yo llegué, no, me estuve como cuatro meses subiéndome. De hecho, bien curioso, el primer lugar donde me subí fue el Beer Hall, que es el... Ya no existe, ¿no? Tengo entendido. No, pero existe. Sí, sí. ¿Cuál es el que ya no existe entonces? El tercer piso es el que ya no existe. Ok. El Comedy Club tampoco ya no existe. Fuera de ahí, pues, Woco se mantiene. Digo, lo clasuraron hace poco, pero ya volvió a abrir. Sí. Este 139, está el Beer Hall. Este, Boom, está también. Entonces, que son como los tres grandes, yo creo, ¿no? Seguramente se me va alguno y se usa a todos los que me vayan, pero son los que más o menos manejan, ¿no? Y, este, pues, a mí me, te digo que uno, en esta metamorfosis, lo que, pues, yo fui encontrando, aparte de que me fui encontrando, y cómo manejar esta parte, ¿no? Me preguntaba así, ¿no? Sí. De cómo se fue mezclando esas experiencias junto con el que te vaya chido o no te vaya chido. Pues, justo en los primeros meses, te decía que el primero me subí en Beer Hall y fue en un show con Quique Vázquez, Ana Julia, Villita, y ya. O sea, después se subió el Burra y no me acuerdo quién más, pero… O sea, fue un open mic. No, fue un show. No, fue un show específico. Yo me iba a subir a un open mic porque eran los miércoles en Beer Hall y el dueño, este, Tuti, eh, eh, saludos, Tuti, este, me dijo, ¿qué crees, güey? Que se me olvidó, ya no va a haber, ah, porque le dije que si me podía subir a su open y me dijo, pues, sí, son los miércoles, pero, pues, va, güey, pues, para que te vengas, te aparto un lugar, tal, tal, tal. O sea, entonces, ya, según yo ya estaba y hasta le habían hecho una reservación a unos amigos y me dijo, güey, se me olvidó, era show, güey. Y yo, pues, ya ni modo, le dije, pues, pues, entonces, pues, ya le digo a mis amigos que ya no. Me dice, no, no, o sea, yo nunca había subido a un escenario. Me dice, no, si quieres, vente y te subes, ¿no? No mames, a un show, güey. Pero gracias, güey, ¿no? Y ya me subí al show, no me fue tan mal porque, pues, van amistades y así. Y me enteré que había más open mics y entonces empecé a subirme. De hecho, el primer comandante que topé es a un amigo, Solín, que le mandó muchos saludos, que también era parte de mi crew, del primer crew. Y, este, y ya empecé a subirlo porque, pues, empiezas a decir, ¿dónde vas a ir open mics? Y así, entonces, yo empiezo a entender al público en el aspecto. Uno, cuando, pues, empecé a entender, uno, que les puedes valer verga una noche, ¿no? Una noche te puede ir bien, la siguiente mal, con el mismo chiste. Y empecé yo a comprender por qué se ría el público de las pendejadas que decía y por qué no se rían de lo mío. Muy intuitivamente, como de oído, ¿no? Como músico de oído. Sí. Y nos enteramos que había un, un, el, el taller. Y, de hecho, fue Solín también conmigo a ese taller. Y, este, y nos metimos al taller. Y ya te empiezan a caer los 20s. Y, pues, para más que te expliquen, pues, no hay como... Una fórmula específica para eso. Pero antes de eso, ¿tú ya tenías un conocimiento previo al stand-up? O sea, ya consumías stand-up, ya ibas a estos lugares a ver cómo funcionaba la dinámica, cómo era antes, o fue así de que trancasó. De que un día lo conociste y al siguiente dijiste, ya, quiero estar ahí. Pues, mira, de morro, a mí me ha amabado siempre la comedia gringa, ¿no? De morro, porque mi papá le gustaba mucho el cine y entonces, pues, siempre rentaba y así. Entonces, rentaba mucho películas de comediantes que estaban en Saturday Night Live en los ochentas y noventas, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos cable. O sea, trají comedias o cómo. No, eh... O sea, las películas. Las películas, por ejemplo, estaban comediantes como John Candy, este, los hermanos Belushi. Y, pues, clásicos de la comedia, ¿no? Steve Martin y toda esa banda, ¿no? De este, pues, te digo, comediantes de esa época. Y... Y entonces, pues, mi papá me decía, es que hay una cosa como está, como comedia, como lo que es Polo Polo. Pero Polo Polo no, no le gustaba Polo Polo a mi papá. Porque era muy verguero. Por grosero, ¿no? No le gustaba mucho ese tipo de comedia. Pero, pues, medio me explicaba. Y luego, eh... Que en los noventas, a mediados que ya tuvimos cable, este... Pero te explicaba por qué. Tú le preguntabas más específicamente. Sí, porque después es que desde morro siempre me ha gustado hacer reír y ser pendejadas, ¿no? Y piense... Sí, siempre fue algo que me mamaba, o sea... Pero eras el... El... El chistocito de tu familia. Sí, sí. El cacapalos. O sea, no tanto el de barra, sino el que está ahí... Pues, haciendo chist... Queriendo hacer el chiste siempre. Siempre, ¿no? Así de... Ay, sí, ya te vimos, ¿no? Sí, sí, sí. El hermano menor. Entonces, pues, que esa fue mi forma de sobrevivir, ¿no? Con la atención de... De destacar. Sí, mona huevo, ¿no? Es el que ya vino con su pendejada, ¿no? Sí. Y sí, sobrevivir, ¿no? También hasta en la secu y en la... ¿No? Sobre todo en la secu que hay más bullying, ¿no? Entonces, pues, ya era como... Ah, eres el cagado, güey, ¿no? Haznos reír, haznos reír. Ay, ya, pues, ¿no? Entonces, este... Y descubrí que era un arma potencial para cambiar, pues, la energía de los lugares, ¿no? Cuando alguien está triste, enojado, frustrado, pues, lo haces reír y cambia. ¿En qué momento llegó esa realización en tu vida? O sea, el de decir... Ah, ok. O sea, tengo... Esto que yo tengo, puedo... Ajá, sí. Pues... Soy invencible. Ajá. Bueno, pues, seguramente de niño, de muy chiquito, cuando... Seguramente vi llorar tal vez a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, o tristes, o enojados, así. Este... Digo, nunca vivimos en un ambiente culero. O sea, fue un ambiente familiar bonito. Con sus asegones, como cualquier familia mexicana. En esos tiempos. En esos tiempos, ¿no? Pero era sano. Sí, sano en sus límites, ¿no? Es que a veces, a lo mejor, pues, de esos tiempos, hombres y mujeres de esos tiempos, ¿no? Pero todo bien. Pero, pues, como cualquiera hay problemas, ¿no? Y sobre todo en las crisis, ¿no? Hay los 90, el 94, así, imagínate, ¿no? Y mi papá venía de todas las crisis anteriores, entonces, ya, así de... Cuando creía que ya la iba a levantar, valió verga, y así otra vez se tenía que levantar, ¿no? Y entonces, este... Pues, yo hacer un entrar al cuarto de mis papás o con mis hermanos y hacer, decir, comentar algo y ser los que se caían de risa y ver los que, de estar mal, se reían, pues, dije, ah, no mames. Y luego, en la secundaria me gustaba mucho imitar a los maestros, ¿no? Entonces... Es que la gente que sabe imitar a los maestros es una chingonería. Sí, la pasaba de huevos, güey, de huevos, ¿no? O sea, tienes una, así, que tú digas, esta madera clavada. Sí, güey. O sea, pero, ¿cómo ves? O sea, ¿qué era? ¿Cuál era el factor que hacía que fuera gracioso imitarlo? O sea, me imagino que, para que tú dijeras, es clavada, es porque esa persona era determinante su manera de actuar. Es como el presidente, ¿no? Así que era el foco principal de la atención. O sea, ¿cómo era esa experiencia? Pues, por ejemplo, yo me acuerdo en la secundaria teníamos nuestro... Cada boxalón tenía como un maestro encargado. Ya ves que ya tienes tu maestro para cada materia. Sí, bueno. Pero era como el maestro, nuestro coordinador, no me acuerdo cómo le llamaban, ¿no? Y era un vato que se quedó clavado como en la militar, güey, ¿no? O sea, fue militar y daba clases, ¿no? Y entonces, también era como el encargado de la banda de guerra. Entonces, le decían el Hitler. ¡A la madre! ¡Wow! Iba vestido de militar, güey. ¿A la escuela diario? Sí. Y no era militar, güey. Era así como desde pentatlón, pero... Que se la dan acá de militares. Y no son militares, güey, ¿no? Entonces, pues, y hablaba así. El de la caseta de los soldados, güey. El que checaba el molesto del estacionamiento, güey. Sí, güey. Sí, güey. El que vendía pepitas afuera del colegio militar, güey. No sé. Pero, pues, al final de cuentas, sabía historias. Sí. Porque mucha gente no sabía, digo. Pero el hecho de vestirse como militar... Era muy calado. ...para ser un funcionario de una secundaria. Sí, güey. Y luego, pues, su voz era como... El Hitler, no mames. No, no, obviamente no los viste en su tiempo, pero ¿conoces a los polivoces? No. O sea, sí me suenan de cultura general, pero nunca así. Son para nada que no los tope. Es una pareja de comediantes como de los setentas, yo creo, o sesentas. Y que hacían muchos personajes en Televisa y así. Y tenían un personaje que era un militar. No me acuerdo qué se llamaba. Lo ponen sus caras. A John Mafafa, no sé, no me acuerdo. A John Mafafa, no sé, no me acuerdo. A John Harrison, los polivoces. Ah, puta madre. Y ese vato imitaba, este polivoce imitaba a otro artista que es Pedro Armendariz, que es del cine mexicano. Los polivoces. Ponle... ¿Personaje militar? Militares o algo así, ándale, mira. Los militares. Ahí está. Es... A John Mafafa. A John Mafafa y a John Harrison. Son estos, mira. Ok. Entonces, este... Son muy cagados, la verdad. Digo, no van a escuchar ustedes porque... Pero yo les puedo decir lo que dicen. Ok. Yo les puedo decir, mira, lo tapamos, lo tapamos. No, no, pongo esta cámara mientras... Ah, perfecto. Estamos pasando a través de un anuncio como el llano. Claro. Ok. Ahí están los shows de los polivoces. El show de los polivoces. Galloma Fafas y John Harrison. Ok, yo soy... Bueno, no sé quiénes son, entonces no puedo decirlo. Yo sí, 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 sí. Si quieres... Hay subtítulos o no. No. No hay maditas, ¿eh? Está bien pixeleado, pero se supone que... Eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Era otro México. A mí no me tocó cuando pasaban, pero había un canal que se llamaba... Ah, Distrito Comedia. Creo es el... Ah, sí. ¿Cuál era? El XH Derbez. El XH... No, era uno... El Pol, el WiriWi. Había uno antes. Yo sí veía La Carabina de Ambrosio en un canal así que era como flashbackoso. En ese programa, clásicos, no sé qué, ¿no? Algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. En eso los pasaban. Ok. Entonces, este... Ok, eso era como una sátira hitlerosa. Es como su ayudante todo pendejo, todo tonto. Bien chistoso. Es como el patiño. Porque... No, bueno, es que los dos... Y... Y al que imitaba este güey, el otro, el otro polibosco, que es el güey, ¿cuén? ¿Conocí? Él. Al que nacía era como una burla de este, te digo que de Pedro Armendariz. Ok. De cine mexicano. De... Muchachitos, ¿eh? Entonces, este... ¿Qué te decía? ¿Por qué íbamos a los polibos? Por el... El de la caseta. Ah, de la caseta. Ah, Hitler. El Hitler. Por Hitler. Entonces, este... Hablaba como este güey. ¿Qué pasó? A ver. Primero A. ¿Dónde están? Muy bien. Muy bien, muchachito. Muy bien. Entonces, era cagadísimo, güey. Pasó con su pantalón, muchachito. Con ese cabello. Parece vieja. Sacarlo. Corta esas botellas, muchachito. Entonces, era muy cagado. Ese... Eje, 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 eje. Entonces, pues, este... Pues, me gustaba imitarlo. Entonces, sí. Encontraba como que me gustaba. Encontraba en las personas como rasgos muy significativos. Y... Pues, me gustaba cuando no había clases. Pues, acá decíanles. ¡Cámarales, va! El Hitler. Y ya, todos. ¡Ah, huevo! Y luego, pues, ya estudié y todo. Y cuando estaba estudiando sociología, hubo un quiebre, fíjate. Un trauma. Un trauma. Y por ahí dejé de ser imitaciones. Un antes y un después. Sí. Porque... Te torcieron haciendo una imitación. No. Bueno, así en la escuela sí me torcieron. Y ya hasta me iban a expulsar. Este Hitler me torció. ¿Por hacer una imitación? Sí, güey. Le fueron con... Alguien de Borrega fue y les dijo... Ah, pues, es que... Bueno, en el trejo, ¿no? Me decían en el trejo. Este... Pues, estaba casi imitando a mares maestros. Y me mandó a llamar y, pues, me quería correr. Pero... Puto. Entonces, todo bien. Sí, güey. Pero no, como... Yo creo que sí estaba... O estaba en la universidad. Yo creo que estaba en la universidad. Y vi un... Me enteré que vi una... A lo mejor sale... Podría salir unos años, espero. Ok. Vi que había un casting en TV Azteca para... Para... De imitadores. ¿Imitabas? Si te gusta imitar... ¿Pero eran imitadores completos? ¿O imitar de voces? Voces. O si te dijeron... ¿Quién quiere? Te imitas voces. Te salen voces. Pues, ven, ¿no? Entonces, ya... Llamarme en mi kit, ¿no? En ese entonces... Ya ni me salen. Porque, pues, yo en ese entonces las tenía bien preparadas. A ver, se pierde la práctica. Sí. ¿Pero quién? ¿Quién estaba en el repertorio? Pues, estaba... Este... José Ramón Fernández. Claro que sí. Faitelson. Este... Hugo Sánchez. Este... ¿Quién más estaba? Seguramente Salinas. Este... El jefe Diego. El... López Dóriga, según uno estaba. Creo que sí. López Dóriga. También seguramente estaba el peje. ¿No es aquello también? Bueno, el peje lo vuelvo a hacer en una rutina. Sí. Pero... Pues, sí. Como ves esos personajes, ¿no? Y este... Figuras públicas que podían ser satirizadas. Claro. Que en corto... Sí, ah, va. Porque... Osvaldo Sánchez. Simón. Ah, porque en ese entonces había una como caricatura en TV Azteca bien rara, bien bizarra. Que era... ¿Has visto La Familia del Barrio de MTV? No. Ah, se cuenta que... Es que era algo muy raro. Porque imagínate, era una caricatura donde salía... ¿Ubicas Carmelita Salinas? Sí, bueno, claro. Pues, imagínate, era uno de las... O sea, a veces salía, güey, Cuauhtémoc Blanco, caricató... Sí, bueno. Dibujos. Ok. Y lo pasaban en TV Azteca, entonces... Como animado. Ajá. Entonces, yo creo que era como algo para... Para doblar algo así, ¿no? Ok. Entonces, fui y la neta, bien culeado, güey. Me dio mucho miedo, güey. Me dio mucho miedo, güey. O sea, ir ahí y a los... Es que nunca había ido a un casting, güey. Ok. Yo nunca había tenido algo así como... Bueno, en la prepa... ¿No habías tenido un acercamiento al exponenciarte en un escenario o algo así? Pues, en la prepa había estado en teatro, ¿no? En la secundaria había estado en grupos musicales del... Del... De la... Pues, de la escuela. ¿Cómo le dicen a los grupos? Trovas y estudiantinas y eso. A la... No, es que tiene un número. No, 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 no. Parte... Rotón. No. Rotón, ¿no? No, parte de la... Eh... Ah, ronda. Ronda ya. Ronda ya, eso, 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 eso. Estoy en esos pedos. Entonces, pues, sí llega a estar hasta en... Está en Bellas Artes, güey. Sí. Mala madre. Pero como... Como... Cien vatos más, güey. Y morras más, güey. Ahí está, hombre. Sí, ahí está. Ahí está y cuenta. Sí. Ahí sí le cuentan los mundiales a Uruguay, güey. Que ponen. Yo pisé. Sí, amor. Ahí está. Yo pisé la escena de Bellas Artes, güey. Sí, pero ya solo es distinto, ¿no? Claro, claro. Y aparte de ahí que ya a lo mejor podía escalar algo más, ¿no? Sí, sí. Era como que tu primera gran oportunidad. Ajá, uno cree que a partir de ahí ya, ¿no? Sí, muy bien. Ya tu vida está... Diciendo, mames, me van a encontrar y ya voy a ser refamoso, ¿no? Entonces, este, fui y me acompañó justo mi morra y mi novia y... Pues, nada, me culié, este, hice así, te das cuenta de las invitaciones. Digo, no, pues, sí, que no sé qué. Y entonces, pues, nada, mames. Entonces, pues, no, no, no vieron como flow y a lo mejor, pues, no sé qué estaban buscando. Yo nunca supe realmente si nada más era vos, si era todo el cuerpo. Entonces... Nomás fuiste tú de tus conocidos. Sí, sí. No fue nadie de demás. No, nadie más, no. Ok, nadie hacía lo que... Obviamente, pues, nada, ni me hablaron ni nada, ¿no? Entonces, pues, yo creo que como que dije, ah, verga, güey, pues, no era tan bueno como yo creía, güey. Y te dio para abajo. Me dio para abajo y ya me enfoqué en lo que estaba ya, pues, ya termina la carrera, güey. Este, pues, diviértete todo el rato y ya, güey, a ver qué pasa, ¿no? Este, pero, pues, ya en el escenario es cuando, pues, ya uno se encuentra. Pero todo esto fue por... Se curten, ¿no? La verdad no me acuerdo. Pues, bueno, el público, ¿no? Pues, uno se va dando cuenta cómo lo va manejando y cada vez, cada público, te das cuenta que cada público es distinto. Y al final, pues, es entender esto que te digo, la energía que se maneja, el flow que está... Cuando tú entras a una fiesta, si tú vas a una fiesta y la banda es metalera y tú llegas con tus cumbias, pues, vas a romper el flow. Exactamente. Y si al revés, si están bailando... Que ahorita ya se da más, ¿no? Sí. Ah, poca metálica. A huevo. Sí, poca, hay fanes. Hay una que es de metálica con cumbia. A huevo, a huevo. Está chido, rebajada. A huevo. Adáptense también. Hay momentos. Eso, adaptarse. Ajá. Sí, metálica rebajada, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Pero, oye, quería, retomando lo de las barras y todo esto, pues, tú tienes tus comentarios en otros espacios. Simón. Donde, pues, dices que tu tesis fue relacionada con la violencia dentro del fútbol. Simón. Más específicamente dentro de las barras de Pumas. Pero antes de eso, o sea, tiene que ver, pero me gustaría partir con un comentario que me llamó mucho la atención. Porque, digo, por alguna razón tú te inclinaste por hacer la tesis ahí porque forma parte de tu vida, forma parte de tu vida, de tus inicios, de cómo tú vivías el mundo, de cómo tú lo interpretabas viviendo de un lugar, pues, con escasos recursos, con problemas dentro de, o sea, en la zona, no tanto tu familia. Sí, este, es que, pues, tú mencionas que a ti te hubiera gustado tocar el saxofón. Ajá, ajá. Y tu papá te llevaba a todo lo que podía con tal de llenar esa satisfacción porque, pues, ni de pedo podía financiarte un saxofón. Sí, no mames. Más en ese entonces que era más complicado conseguirlos. Exacto. Y te digo una anécdota yo de mi papá. Mi papá creció, pues, con mi mamá. Bueno, mi abuelo falleció a, o sea, dejó siete hijos a muy temprana edad. Y, pues, mi abuela tuvo que sacarlos adelante. Y a mi papá siempre le gustó la música. Y él me cuenta, no me acuerdo si él me contó directamente o fue mi abuela, pero, pues, él dice que él pidió un saxofón a los Reyes Magos porque antes se utilizaba, que le pedía a los Reyes Magos en vez de, digo, no sé si todavía en una de las partes de la ciudad sea al revés, que en vez de Navidad sea a los Reyes Magos. Sí, a los Reyes Magos. Pero, él, pues, le pidió un saxofón a los Reyes Magos. Y, pues, mi abuela ni de pedo podía mantener a siete hijos y darle un saxofón a mi papá en ese entonces, ¿no? Y, pues, lo que cuenta mi abuela, o mi papá, no me acuerdo, es que le amaneció un silbato de cerámica. Y dices tú, o sea, viéndolo en retrospectiva, pues, qué bonito que se supo adaptar, que trató de hacer lo mejor posible para, pues, solventar esa falta de saxofón, pero con un instrumento, ¿no? Que quién sabe qué calidad habrá tenido, pero, pues, ella lo intentó y... Simón. O sea, en retrospectiva lo dices, ah, qué bonito, o sea, logró lo que pudo lograr. Pero, pues, mi papá, siendo un niño, pues, lo vio, dijo, ah, pinches Reyes Magos codos. Y lo tiró al piso, güey. Ajá, güey, o sea, no dijo pinches, obviamente, pero suena más gracioso. Y, pues, tú como niño, pues, también entiendes, ¿no? Claro. Se supone que los Reyes Magos en estas deidades que tienen posibilidades de cumplir los niños para que salgan adelante y tener una... Algo bueno en su vida, güey. Sí, güey. Pero, imagínate, me estaba bien acá. Pichas, me quedas mamones, güey. Sí, me quedas con la verga. No, que son magos. Me porté bien, güey. Ajá, güey. Pinche... Me hubiera traído un mirro mejor, güey. Ajá. No sé qué es esa madre, pero me lo había traído, güey. Ah, güey. Sí, güey. Entonces, ajá. No sé, digo, obviamente no tiene nada que ver con la historia, pero refleja mucho de cómo uno se forma a través de sus experiencias como niño, de cómo le tocó vivir. Sí, claro. Entonces, ¿cómo fue tu vida para que tú hayas llegado a ver que hay un factor aquí que, pues, es... No sé si parte del fútbol hacia la vida o de la vida hacia el fútbol, ¿qué relación tiene con la violencia en general? O, pues, no sé cómo es el... Es que yo lo veo muy como... En cierta parte es la recreación y en cierta parte es exponenciar algo que no es sano. Sí, man. Y ya me voy a callar porque estoy hablando de más y no te estoy... O sea, no es que esté hablando de más, sino que no estoy llegando a ningún lado, la neta. O sea, ya pregunté lo que tenía que preguntarme, entonces estoy largándolo. Entonces, sí. No sé por dónde quieras partir. Sí, por tu etapa de niñez. Ok. O tu etapa de ya en tesis, viendo todo en retrospectiva. Pues, yo, por ejemplo, le hablabas de donde yo crecí, pues, clase media-baja, ¿no? De, ya sabes, de esas unidades habitacionales que se construían así, ¿no? Sí. Comentabas que no tenías cuarto propio. Sí, no. No como el chaparro Salazar que sí decía que sí tenía... Tiene cuarto. Estaba chido, ¿no? Dios da... Dios da... Papá, Dios quita, ¿no? Dios da cuartos, Dios quita, ¿no? Exacto. Sabes, al chaparro. Este... Entonces, pues, finalmente, con sus asegúnes, cosas chidas, cosas que... Pero, pues, teníamos... O sea, nos iba bien. O sea, la neta, lo ves con retrospectiva con otra banda y dices, Ah, no mames, yo estaba súper bien, ¿no? Ah, claro. Sí, sí. Siempre va a haber para decir que estabas peor o mejor. Sí. Carro... Carro viejo. Viejo, así, que se amarraba en la cajuela, así, con un mecate, ¿no? Ajá. Pero carro, ¿no? Peor es andar a pie. Sí, pero carro, ¿no? Sí, bueno. Este... Cable robado, pero cable, ¿no? Sí, bueno. Ajá. Entonces, no, pues, chido. Entonces, este... Pero, bueno, pues, crecer en la periferia de la Ciudad de México, pues, sabes que te... Pues, hay banda que crece con un chingo de resentimientos y a veces es justificable, güey, ¿no? O sea, por ejemplo, colonias donde no hay... No cae agua, güey. O sea, yo en la zona donde yo vivía en Aragón, de Nezahualcóyotl, que es el municipio de Nezahualcóyotl, ahí en el Estado de México, pegadito al... A Ecatepec, al municipio de Ecatepec, pues, sufría esa zona de mucha agua, ¿no? Mucha falta de agua, güey. Y había, a veces, semanas donde no, no sé, bañaba la verga, güey, ¿no? Y uno entiende, güey, ¿no? El precio de tener... Abrir la llave y dices, ah, no mames, que gracias Dios, ¿no? Y entonces, pues, hay banda que crece también con un chingo de resentimientos. Yo, afortunadamente, no, o sea, siempre los he tratado... Bueno, me educaron a ser resiliente y a, pues, a ver cómo... Sí, pues, como decía, tu papá te llevaba a hacer lo posible para, pues, no tener que tú cargar con el peso de algo que... De una frustración, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Siempre encontrar por dónde se puede... Pues, la puedes pasar lo mejor posible dentro de... Pues, ya estás aquí, ya está en la fiesta hoy, güey, ¿no? O sea, ya no te quejes, güey, vívelo bien y ya, güey, aprovecha lo que tienes, güey. Mindfulness. Simón, 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 la neta, sí, güey, aunque, pues, no eran tan hipiosos, pero, pues, sí, güey, ¿no? O sea, pues... Adelantados a su tiempo. Adelantados, sí, güey, sí, la neta, güey. Entonces, este... Pues, yo siempre, siempre de... A mí no me gustaba el fútbol, en la casa nunca nos inculcaron fútbol ni nada, pero... Pues, cuando yo empecé a irle a Pumas por Jorge Campos, ¿no? Él me amababa, güey. Yo decía, guau, güey, ¿cómo este, güey? O sea, este güey es otra cosa, güey, porque volaba y hacía cosas... Y su traje, y su traje, claro, lleno de colores. Trascendental la historia del fútbol, claro que sí. Entonces, pues, yo decía, este güey es un superhéroe, güey. Es un superhéroe que lo estoy viendo que lo hace, güey. O sea, nadie me está choreando, güey. Ajá, supercampeones es sacodia y es su concepto, güey. Sí, sí, está existiendo, güey. Entonces, dije, güey, pues, ¿dónde juega Pumas, güey? Claro, güey. Y entonces, este, cuando pude ir al estadio, ya, digamos, ya un poco adolescente, como en los... Vida desde los noventas. Este... Pues, me lancé y así, y... Y encontré que también, y sobre todo en esa edad, ¿no? La adolescencia en la que, pues, está... Mucho sucede eso. Sí, ¿no? Estás tratando de hormonas y entonces encontrar ahí que, pues, no importa la semana, pues, yo me podía desfogar ahí. Y a lo mejor, pues, había cosas que no entendía con mis papás y así, que me regañaban y me... Y era huevón en la prepa o en las... Pues, finales de la segunda edad, principios de la prepa y... Pues, al final, este... Era una forma en la que yo también encontré una catarsis y entonces empiezo a descubrir que todos los demás también hacían catarsis en el estadio. Mujeres, hombres, ¿no? Y era todavía medio familiar. Y... Y ya entra la rebel, empieza la rebel ya a finales de los noventas. Y yo al principio pensé, pues, te llenan de... Ah, es que no. Esa es la de Televisa porque hubo un cambio ahí, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la barra como tal? ¿Cuál es el concepto de la barra? A diferencia de la... Una porra es gente que se sienta en un lugar y de vez en cuando, cada vez en cuando, tiene una... Un... Algo a favor del equipo. A la... Bío, a la bava, a la bimomba, ta-ta-ta. Un cántico. Y se acabó. Una dinámica en el estadio, algo así. Y se acabó. Esporádico. Esporádico. Y la barra lo que hace es que... Pues, uno de sus fines es que alentar todo el tiempo. Es generar un ambiente. Es el que es como el DJ en la fiesta, ¿no? O sea, la fiesta la pone la gente que baila. En el fútbol la ponen los futbolistas. Pero la música... Empieza a calentar y escuchamos y prende a un estadio. Hay barras que prenden todo un estadio completo, ¿no? Y esa energía que se genera se transmite a la cancha. Es una energía. Es como... O sea, si vas a escuchar muy mamón, pero... Es como el primer grupito que sale a bailar en una fiesta. Simón. Sí, sí, sí. Que hace que todos, pues, vénganse. Vamos a hacerlo, ¿no? Y ya vamos a generar este ambiente de fiesta. Ajá. Entonces, pues, yo descubrí que cuando dije, no, no es cierto, no, no, nada de Televisa, nada. Es la banda porque eran vatos que estaban aquí también. ¿Pero por qué Televisa? Ah, porque en esa época, justo cuando nace la Rebel, este... Antes lo transmitía a TV Azteca, a Pumas, ¿no? Ok. Y siempre lo había... Nunca lo había transmitido a Televisa porque, pues, la UNAM y la verdad, ¿no? Si de nada, ¿no? Es contra el sistema, ¿no? Entonces, en esa época, cuando aparece, nace la porra, la Rebel, este... La barra de los Pumas, el Orgullo Zulior o... Eh, la banda del PBT, ahora mismo. Este... Pues, surge justo porque, pues, no estuvo de acuerdo con esa decisión y entonces se fractura un poco también la porra que era de la plus y... Porque también ya estaba medio vieja, ya era como pera porra y la banda, pues, quiere fiesta, quiere desmadre. Entonces, ¿las barras no son buscadas por el club? Algunas, sí. O sea, es independiente la barra. ¿O cómo es... Cómo... Cómo se dictamina eso? En el caso, por ejemplo, cuando nace en México, Pachuca las trajo como unos meses antes que nació la de Pumas. Pero porque ellos fueron a buscar a alguien, a... Un puertorriqueño costarricense que tenía una barra en Costa Rica, creo que el Zapriza. Este, lo van, lo buscan, le dicen, te contratamos para que hagas un equipo, un grupo de animación aquí a nuestro equipo de Pachuca. Ok. Porque ellos vieron el factor que tenían las barras en otros equipos de fútbol fuera del mexicano. Exacto. Que generan un montón de... Generan un montón de dinero porque, pues, la pasión, todo. Hay gente que... Mucha gente deja de... Ya no le va al equipo, le va a la porra, ¿no? A la barra, ¿no? Que dices, chale, güey, le vas más a la barra que al equipo, güey, ¿no? O también, este... Pues, sí genera una... Un... Digamos que como un evento casi... Casi religioso, ¿no? Porque, pues, hay humos, hay todo... Todo esto que hay en ceremonias, ¿no? Humos, cánticos, este... Sonidos... Figuras específicas que representan algo. Símbolos, exacto, ¿no? Entonces, se genera una... Una... Una, este... Integración, ¿no? Se genera una identidad propia y se convierte en un anonimato y también es... Es mucha energía. Entonces, pues, genera estadios que se empiecen a ver llenos y también, pues, se transmite a la cancha, etcétera. Entonces, pues, obvio. Y visualmente también es muy atractivo. O sea, como... Como... Televisora, pues, el hecho de mostrar, aunque esté vacío el estadio, pero mostras la porra y dices, a la verga, qué perro está ahí. Hay que ver. Sería chido conocerlo, ¿no? Claro, claro. Es un show, es un show. Es un show completo. Sí, aquí en la... Fue verdad que te interrumpa, pero aquí en la... En las porras, en las barras de Chihuahua FC, es un equipo que apenas van a... Bueno, llegaron muy lejos la temporada pasada, pero, pues, este... Creo que es la segunda división B. Ajá. Si es que eso es... O sea, si es que eso no es tercera división. Ajá. Es la segunda división B. Y... Y hay un güey que no sé si lo contrataron o qué rollo, pero... Pues, va vestido blanco y... Y... Y tiene el caballo largo y barbita. Entonces, le dicen el... 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 El Cristo, el Jesús. Ajá. Entonces, el güey, pues, va... O en el medio tiempo o hace como que su show. Lleva una banderota acá. Que no sé si la lleva él o la lleva a la barra. Ajá. Pero ese bato ya forma parte de... De la... De las barras de aquí de Chihuahua FC. Entonces, va y... Y la gente ya lo identifica. O sea, se crean como que esos... Claro. Esos... Pues, esas figuras, ¿no? Sí, claro. Interesantes dentro de un club. Sí, sí, sí. Y al final, pues, es eso, ¿no? Los símbolos que decías, ¿no? Entonces, este... Pues, nada. Me empieza a gustar esto y también empiezo a entender esta parte de que... Al final de cuentas, todos buscamos pertenecer a algo, ¿no? Aunque yo... Yo te he tenido... Afortunadamente, eso ha permitido que hasta sea... Sea un consumidor de cannabis socialmente bien, ¿no? O sea, y hay... ¿Cómo que socialmente bien? No, pero... Hay gente que no es socialmente bien. Obviamente no, pero me refiero a que, bueno, hay bandas que nos estigmatizan, ¿no? Pero... Sí. Pues, yo he estado en todos... Mira, yo me he echado una caguama en la esquina con alguien acá que no conozco. Que por AX o Y estoy en la madrugada, a las 4 de la mañana, en una colonia que no conozco. Acá es donde tienes que caer. Sí. Y he estado de... En el mismo escenario con... Bueno, no en una esquina con una caguama, pero en un evento con gente de acá, de poder, ¿no? Cabrón. Entonces, ¿no? Con caguama. Con caguama, claro. Ok. Así, ¿qué pasa? No, bueno, obviamente, ¿no? Pero... Entonces, este... No hay falla. Has visto los contrastes, es lo que quieres decir. Exacto, ¿no? Entonces, la identidad que te digo que se hace en los estadios, ¿no? Este... Cuando yo entendí justo que... Pues, te hermana, te puede hermandar. Yo vi como en la... En la porra, en la barra de Pumas, había banda... Pues, que venía de estratos sociales muy bajos y banda que venía de estratos sociales muy altos, ¿no? Banda que estaba estudiando la preparatoria o la universidad en la UNAM y banda que no había podido estudiar, ¿no? Este... Pero que el fútbol lograba que ellos encontraran esa... Esa unidad, ese apapacho, ese somos unos... O un motivo por el cual salir adelante, ¿no? O sea, como que también te da... No sé si... Si contaría como tu papel en el mundo. Pero creo que es completamente válido que alguien vea el formar parte de una barra o el ser la persona principal de una barra o el proponer cosas para una barra como uno de los papeles o el papel mayor que tiene que desempeñar como persona en este mundo. O sea, que sienta que ese es su motivo por el cual está existiendo. Claro, y está bien válido. O sea, está bien chido porque también alguien lo tiene que hacer, ¿no? Está bien, sí, sí, claro. O sea, y eso está verga, güey. Y está chido. Y tener... Tener también, por eso, una gran responsabilidad. Solo máximo respeto a la banda. Ya saben a quién. Este... Al John. Saludos al John de La Rebel. Digo, ya no formo parte de La Rebel, pero pues siempre se le quiere y a todos, ¿no? Y a todas las barras. Yo no tengo un pedo con ninguna barra. Al contrario, chido y pues cada quien, ¿no? Pero eso, justo, pues te llena y también pues es una manera, pues, bien de llevar tu vida y así, ¿no? Digo, hay banda que se mancha y o que se manchó en su tiempo, pues sí, cada quien, ¿no? Porque nunca falta del mundo. Claro, ahorita vamos a platicar acerca de lo que pasó con Cruz Azul y Atlas. Sí. Hablando de las barras, pero por eso lo abrí, o sea, para ver como que el chimon... El punto máximo o que abordaba tu tesis como tal dentro de las barras. Pues, bueno, entonces yo encuentro ahí que hay una identidad, algo que une, algo que también cobija también a mucha banda que, pues, a lo mejor, pues, que todos estamos buscando o buscamos en su momento pertenecer a algo, ¿no? Y entonces lo que genera la identidad, el fútbol. Y luego, pues, me tocó estar presente en muchos eventos también que, pues, no eran los correctos y no necesariamente porque nosotros los provocáramos, ¿no? Sino que estaba hecho y estaba hecho dentro de las barras y justo, pues, por ejemplo, con la policía, la autoridad y, este, y con otras barras, claro, este, y que a veces dices, chale, güey, ¿no? O sea, ¿cómo puede detonarse por cualquier cosa? Claro, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Que hablábamos. Y entiendo, güey, pues, al final, pues, somos retraviesos, ¿no? Sí, igual también satanizar a una persona que está haciendo algo específicamente en un movimiento. Claro. O sea, generalizar con esa persona que no representa a los ideales de ese movimiento, a todo el movimiento, pues, es también, pues, culero, ¿no? Sí. Lo vemos mucho en el caso del feminismo que dicen, ah, pues, esta persona hizo tal cosa y, ah, pues, todas son así. Claro que no, güey. O sea, lo que busca los movimientos es principalmente, bueno, en este caso del feminismo, pues, es, pues, un bien entre todos, ¿no? Claro. Que es llevarnos chido. O sea, me está pasando algo bien culero por el simple hecho de existir. Claro. Pues, no quiero que me pase, güey. Sí, sí, sí. Pero esta persona está perjudicando este movimiento. Sí, intentó en todos, ¿no? Y eso pasa en todos lados, ¿no? No hay buenos personajes todo el tiempo. Claro, pues, sí. Por ejemplo, en cuanto a este pedo de las barras, pues, lo que pasaba era que normalmente yo me di cuenta que los que armaban más el desmadre eran los que no viajaban nunca. O sea. ¿Cómo? O sea, los que no salían a otros partidos. Los que no salían a otros estadios. Los que se agastaban de casa. Exacto. Porque no saben el riesgo que lleva, por ejemplo, que alguien, no sé, de Juárez, ¿no? Que va a seguir a su equipo. Viaje a, no sé, León, ¿no? Yo, no, no, no porque pase algo en esos equipos. Ajá, sí, sí. Pero es un ejemplo. Bien random. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que hacer un fan, ¿no? Una hincha, un hincha, este, una chica, un chico para viajar hasta León, donde, pues, obviamente va a pasar por revisiones porque lo te va a decir, a ver, pues, se ven, ¿no? Que no se ven tan, tan, como abogados. Aunque sí, porque en la barra había gente que, sí, te digo, ¿no? De aquí, de acá, ¿no? Y con estudios, sin estudios, tatatá, padres de familia, banda que tenía, que era adolescente. Entonces, de todas las edades, de todos los estratos. Pero se convertía en una camaradería, ¿no? Independientemente de, ni género había. O sea, no había género, no había ideales, no había posturas políticas, no había… Ideales, sí. Ideales, sí. Bueno, la barra, la rebel, sí tenía ciertos ideales porque uno de los fundadores era, en paz descanse, el Gonzo. Providas. No, era el diputado con el que trabajé, ¿no? O sea, ideales, como tal… Chidos. O sea, era laico. Ah, sí. Ese es el ideal, ¿no? Sí, sí, sí. No ideales, a los que yo me refiría, o ideales religiosos de vida, de cómo ver… Sí, no, era… Pues, este vato era punk, ¿no? Y tenía un grupo de punk. Entonces, era, pues, era… Ideales como el antirracismo, ¿no? El antifascismo, este… Pues, ideales de hermandad, o sea, ideales chidos, ¿no? Sí. Y, de hecho… Valores, más que ideales. Pues, valores, sí, sí, valores. Y, de hecho, hasta en los primeros años de… Cuando estaba la barra, se trató de hacer hasta congresos de barras. O sea, se invitaba… Ok. Sindicato de barras. Pues, que fueran todas las barras y que lo que… Para que justo no nos satanizaban por la violencia y eso, y buscar que todo estuviera chido, y que, pues, todos fueran, pues, homies, ¿no? Buscar lo mejor para todas las barras, ¿no? Sí, bueno. Había barras que eran amistades entre ellas y eso. Sin embargo, pues, les digo, siempre están las dos. O el ego, el ego, el maldito ego. Y la otra es que, pues, nunca falta el vato o… Normalmente te dan vatos al chile, ¿no? Las morras que hacían, no, 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 dan pederas tanto de esas… Pero, pues, no faltan los vatos que justo viene de Juárez, ¿no? Estamos hablando de Juárez. Viene la gente de Juárez y un vato de León, no porque sean los de León así, sino, pues, un vato de León que nunca viaja con la porra, pero se ponen siempre al lado de la porra cuando he estado de la barra de León, ¿no? No sé cómo se llame. Y nunca viaja a Juárez, nunca he ido a Juárez. O a otros estados. O a otros estados. Termina el partido y gana Juárez 2-1, ¿no? Entonces, para que vean que sí es real. No, ahora sí es el saludo de San Juárez. No, este… Entonces, imagínense, ¿no? Gana Juárez 2-1 y está bien emperrado este vato porque este vato, pues, tuvo una semana de la verga y ta-ta-ta y tiene un montón de problemas y entonces ya anda pedo y vas cargando todos esos problemas, pues, sociales, laborales, económicos, emocionales, ta-ta-ta, ¿no? Sale bien emperrado, güey, ya sabes de este vato que… ¿qué? Que va buscando pelea. Gente alcohólica, güey. Gente alcohólica. Y va pasando el camión de este… Juárez. De Juárez, de la porra de Juárez. Y se le hace fácil agarrar una piedra y aventarse de… ¡Chicos, es un madre, pa! La revienta. Esta banda de Juárez que ya, pues, va contenta, va a buen pedo, como cualquier persona, creo. O lo ideal, pues, sería ir con las autoridades, ta-ta-ta, pero no sé qué pasó, ¿no? Vas luego a salir y ves a este pendejo, pues, no va a faltar el vato que le va a descontar, lo va a querer así de no te pases de lanza y va a haber alguien que lo va a ver. Se está descontando a alguien de nosotros, de León. ¡Ah, no mames! ¡Pum! Va a valer verla. Por un pendejo que en su puta vida iba a ir a Juárez, ¿no? Y al año siguiente, León va a visitar a Juárez. Y entonces, como se pudo desatar, porque es pólvora, es pólvora si hay alcohol. Sobre todo que hay alcohol en un negocio tan fructífero como es el fútbol, ¿no? Donde es lo que más genera. Y donde más emociones al vivo hay dentro de las barras. Exacto, porque te pierdes, porque es todo una ceremonia, lo que le decíamos. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate alcohol, güey, imagínate también una masculinidad bien tóxica, güey, ¿no? Es bien frágil. Y luego el hecho de que estés con gente que no te ponga en tu lugar. Exacto. Porque todos, digo, a lo mejor se va a escuchar muy aliado de mi parte, pero es que es cierto, güey. El hecho de estar rodeado de gente que esté exponenciando todas las cosas tóxicas que haces, pues no te hace que te caiga el 20 de lo que estás a punto de hacer, ¿no? Entonces, pues la secundaria se presta mucho a eso, como decías. Claro. Es de las etapas que más bullying sufres porque nadie lo detiene, porque todos en cierto punto elogian o le festejan a la persona que está haciéndolo. O sea, el papel del tercero dentro de cualquier acto tiene mucho que ver para que esa persona haga o no haga lo que esté a punto de hacer. Sí, justo porque se mueve el miedo ahí, empieza el miedo de que si yo le digo algo, tal vez quiera hacerlo conmigo. Entonces, mejor le festejo para que conmigo no, y entonces mejor me vuelvo un aliado del culero, ¿no? Porque pasa, es una cuestión... Es instintivo. Es instintivo, exacto. Es de defensa propia. Claro, claro. Entonces, y luego se vuelve una masa, ¿no? Una masa y luego la historia colectiva en donde ya ni piensa la gente, ya nada más es... Está actuando por actuar. Y entonces, justo, si tenemos también autoridades que no están preparadas para, pues, contener grupos... Nada. Para nada. Ni siquiera para contener su micción, ¿no? O sea, ahí todos orinados, mirados. Policías, mirados. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Aquí, una de mis primeras experiencias saliendo de fiesta aquí. Bueno, de fiesta, fue un bar. Este, pues, me tocó compartir mesa porque ya no había espacios con un policía. ¿Cuál? O sea, no con un policía solo, así de que con el uniforme. No, obviamente no. O sea, era un policía que salió a tomar tranquilidad con una muchacha. Señora, bueno. Pero, no sé, yo le digo muchacha, pero al parecer aquí es despectivo decirle muchacha porque es como referirte a persona de la CEO. Ok. Pero en Sinaloa, muchacha es... Una muchacha es... Esa, chula. Exactamente. Y nos comentó que, pues, como policías, pues, no puedes agredir a la gente que está haciendo delitos. O sea, que tú como policía te metes en pedos por hacer... Porque el delincuente llegue golpeado. Ajá. Estoy claro. Tú no mames, o sea, pues, ¿qué pueden hacer, güey? Corretearlo y decirle, oye, por favor, deténgase. Ah, sí, aquí tiene oficial. Arresta. Pues, no, güey. No, güey, no. O sea, es una mamá. No le dicen ganas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo va alguien, aparte de no estar a lo mejor bien capacitado en muchas de las ocasiones? O contratan gente que nomás está ahí para llenar el espacio a ojos de que... Porque si no hay nadie, pues, la gente, pues, ve que no hay nadie. Y es vocación, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor me dicen, ah, pues, necesitamos que se vea que hay seguridad. Claro. Y esa seguridad, ¿no sabes quiénes son? A lo mejor los contratan nomás con chalequitos, así están tirando rostro. Esa es una. Luego la otra, que no estén bien capacitados la gente en caso de que sí sean personas que estén dentro del sistema, pues, de policías. Simón. Y, pues, otra, que no tienen a lo mejor las posibilidades de hacer algo al respecto dentro del sistema judicial, ¿no? Sí, y aparte que, o que los rebasa, que dicen, pues, güey, soy yo contra 100 vatos, güey. Sí, sí. Pues, no, pues, háganlo, ¿no? ¿Dónde está el plus ultra? Claro. Sí, es como, no, pues, a la verdad. Sí, o sea, ¿qué vas a hacer? Sí, sí, sí. Pero, pues, es que justo, porque no le, no le, no le invierte dinero la, la federación, la seguridad pública, pues, tiene mil cosas, ¿no? Y entonces, pues, págame, no me pagas, no te mando policías, ¿no? O sea, le más barato pagar la multa que no te... O sea, la multa que te llega si no tienes estas rúbricas para la seguridad. Que contratar, claro, ¿no? Entonces, pues, les vale madre lo que les interesa es vender más alcohol y así. Entonces, pues, sí, hay varias cosas que, pues, fallan. Y entonces yo me di cuenta de esos problemas y dije, ah, voy a escribir mi tesis sobre eso. Y sobre todo que yo estoy viéndolo y me está tocando, me ha tocado también, pues, justo a la policía que no está preparada. Y entonces no llega a preguntar. O sea, de repente pasó algo que, pues, sí, llama la atención ahí. Por ejemplo, una riña entre dos personas, pero no hubo, no pasó nada. No escaló. No escaló. ¿De qué puedo? No, pues, tú, güey, no mames. Pues, bueno, güey, bueno, cámara, ya estuvo, bueno, bueno, ya, a la verga. Pero se armó ahí una y que llega la policía, ¿o qué, a la verga, pá? Entonces, pues, se me va a decir, llega, llega pegando, pues, la gente se va a poner loca, ¿no? Y sobre todo, pues, es que va a andar como, ¿no? Entonces. Deberían ser estando para aprender a leer al público. Sí, a ver. A ver, güey, 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 vamos, ahorita me voy tranquilo, ¿no? Sí. A ver, güey, no, o sea, les van así, pá, recio, ¿no? Entonces, este, pues, me di cuenta de esas fallas y dije, ah, voy a escribir mi tesis sobre eso. Entonces, me puse, puse manos a la obra. Dije, ah, pues, ya voy como en el séptimo semestre, más o menos, ya hay que trabajar. Y luego, pues, entré a trabajar y luego ya leía muchas cosas de otras cosas. Y luego ya llegaba y decía, no, ni madres. Y entonces, nunca la entregué, la medio terminé, pero nunca la dejé, o sea, nunca la llevé a revisión ni nada. Pero, ¿cuál era la intención principal de eso? O sea, ¿cuál era el objetivo, el cierre? Ok, la intención de esa tesis que estaba escribiendo era titularme. No, pues, era, este, justo, este, uno desestigmatizar el tema de que las barras por sí solas son malas, ¿no? Nocivas. Nocivas, exacto, sino que hay muchos factores muy positivos, la fiesta, etcétera, la convivencia. Factores sociales que detienen a la delincuencia también. También, son válvulas de escape para la banda, ¿no? Poder acá estar cantando y brincando y ya sales bien relajado y jaja. Aunque hayan perdido tu equipo, pero, pues, todo chido, güey. Pero, justo era, este, se estigmatizaban las barras, detectar, pues, los problemas que existían, que la violencia no se generaba per se por las barras, sino era todo un conjunto, ¿no? Como la venta del alcohol, malas estrategias. Sí. Incluso, este. El nivel socioeconómico de la gente. Ja, y además, pues, también hasta la infraestructura de los estadios que estaba hecha para que se toparan a la salida, ¿no? Las rutas de salida de los, que algunas cosas ya se han hecho, etcétera, la prevención social de delitos, etcétera, etcétera. Y, pues, también llevarlo a la posibilidad de armar, armar en ese entonces una ley general de, este, del fútbol o algo así, o de los espectáculos públicos. Los ley general de espectáculos públicos masivos, ¿no? En donde, sobre todo deportivos, donde, pues, también, porque esto no está en, también puede haber violencia en el béisbol, nada más que no ha trascendido, ¿no? O violencia en el básquetbol o en otros deportes, el fútbol americano, que sucede, ¿no? Pues, dirás, un chingazo. Sí. Sí, además, en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, no es solamente el fútbol. Simón. De hecho, lo traté de impulsar desde mi chamba, en la Cámara de Diputados, porque justo iba sobre ahí el tema, pero, pues, tampoco les importaba. No estaba, ¿no? No estaba en su agenda. Y no había pasado algo tan drástico como lo del Querétaro contra el Atlas. Que, bueno, aquí tengo la nota. No sé cómo la hayas vivido tú de que, verga, yo puedo ver, o sea, viendo la retrospectiva de que pude haber hecho algo al respecto que no llevara eso. Sí, no, pues, la verdad es que usted, a ver, Querétaro contra Atlas. A mí me, a mí me impactó mucho cuando sucedió ese pedo, porque. 26 heridos, a batalla campal, este, el gobernador dijo que se hospitalizaron 25 personas, ajá, dos mujeres, bueno, lo que comentabas ahorita aquí en las barras. Sí, pues, o sea, se vio bien nefasto que a esas alturas dentro del público, pues, estuviera. Qué bueno que no hay cenas, pero había imágenes, no sé si te acuerdas, que había gente desnuda, güey, o sea, que le habían quitado la ropa y así cosas bien, 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 que dices, fuck, güey, esto ya suena como de ajuste de cuentas y esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, no, la verdad sí me impactó mucho porque, pues, justo, como dices, pues, yo llegué a ir a esos estadios y así, y sé cómo funciona, luego a veces cómo se detonan estos, a sucesos, y sí se me hizo como muy raro cómo sucedió todo, ¿no? Porque la seguridad. O sea, la gente se empezó a refugiar en los vestuarios. Sí. No mames. No, estuvo bien loco. O sea, sí salieron a atacar completamente, pero fue, o sea, ¿te acuerdas bien exacto cómo, cómo fue el, el, el asunto? Pues sí, bueno. ¿O te tocó ya verla así después o cómo? Pues a mí, o sea, bueno. Bueno, digo, imagino que tú te metiste más a ver qué pedo por lo de tu tesis. Sí, pues a investigar, ya no por metiste, ya por chismoso, ¿no? Sí, pero. Porque ya había dicho, ya había asistido, pero pues como, porque me había traído el tema. Ajá, pero bueno, para la gente que no sepa, creo que es pertinente cortar la historia. Pues al parecer lo que sucedió fue que el club querétaro no había contratado a la, a la seguridad adecuada, había contratado una, una empresa ficticia, que esta empresa ficticia al parecer la tenía, la controlaba uno de los dueños, de los, pues de los líderes de la Se contrató a él mismo. Sí, se contrató a sí mismo para cuidarse a sí mismo, ¿no? Entonces ya al parecer había una rencilla entre ambos barras, entre líderes de las barras y al parecer también había el crimen organizado. No se sabe, puede ser que sea solo rumor, pero ese rumor, pues se dice que. Sí, se especula. Se especula que, pues hasta había un crimen organizado y que se la tenían, se la tenían cantada a uno de los líderes de la otra porra. Entonces pues era, no sé, no sabemos quién es, sobre quién sea. Y entonces sí, que gente se infiltró a la barra de la, del querétaro para atacar justamente eso. Y como ya sabían, ya también habían estudiado, a lo mejor alguien que estaba estudiando una, haciendo su tesis, les dijo, pues es que reacciona justo como lo que decíamos, ¿no? De manada, de pum, de repente, pues atacar, ¿no? ¿Quién fue? Fuente Ovejuna, fuimos todos a la verga. Pues los chips que detona la masa, entonces dijeron, pues no hay pedo, güey, nos vamos, ni van a saber quiénes fuimos, ¿no? O sea, puede ser tanto bueno como positivo el hecho de que existan las barras en ese caso. O tú como parte de unas barras, pues ves que a lo mejor el efecto negativo también, este, bueno, no el efecto negativo, sino el hecho de que, pues la frustración de ir atrás, según tú, pasártela bien y perder en casa. Sí, claro. O sea, se, se, ¿cómo se podría decir? ¿Disminuye estando en conjunto o se exponencia estando en conjunto también? Pues es que en general cualquier cosa, o sea, cuando hay más de cinco gentes, sí, pues sí, ya empieza. No es lo mismo la fiesta tú y tres amigas o amigos que tú y diez amigas y amigos, güey, ¿no? Ahora imagínate cien, ahora mil, dos mil, cien mil, ¿no? Entonces, pues sí, claro que se exponencia todo, pero entonces, pues también el riesgo que corre es, aunque no haya barras, o sea, al final de cuentas, el público en general, o sea, también puede generar estampidas, ¿no? Ha pasado, ¿no? En eventos que ni siquiera es fútbol, o sea, solo hay algo, piensan y la banda se vuelve loca y ¡prah! valió madre, ¿no? Entonces, pues es que no se trata, si vamos hacia la prohibición de cosas, creo que no abona en nada, simplemente, pues no, pues a la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Que prohibieron las barras, no sé si en toda la Liga MX, o en ciertas partes, o... Nada. Prohibió. Así como los cigarros, ¿no? Que se prohibieron. Se prohibieron, sí, ya no se puede, ¿no? Que de hecho, ahorita, pues fui a comprar el Cheve, y pues vi así, y fui a pagar y yo, ¿qué? ¿Qué no estaban tapados? O sea, ¿qué no estaban tapados todos los cigarros? Dijo, no. ¿Se han pagado? Dijo, no, ya sabes que aquí las cosas duran una semana, güey. Y yo, no mames, vivimos en una sociedad. Sí, sin memoria y nada. No, pero las barras siguen estando y yo, sí, está bien. Bueno, me multaron al Querétaro. Claro. Eso sí. O sea, de chocolate. A lo mejor se multaron ellos mismos también. Exacto. Sí, sin pedos, sin pedos, ¿no? Sin pedos, ¿no? Y es que además, pues justo... Ya no vuelvas a hacer eso. Sí, señor. Sí, señor. Con un periódico así. Aquí no. Echa un agua así. Ajá, sí. Fuera. No es eso, ¿eh? Si no, la otra. Va a ser aceite. Ya no va a ver galleta, ¿eh? Ya no va a ver galleta. Sí, no, se la mamamos. O sea, realmente los grupos... O sea, creo que el querer prohibir a los grupos de dimensión es como querer tapar. O sea, se van sobre incluso hasta las víctimas. No porque obviamente los de Querétaro no eran las víctimas sino otros. Sino que en general el espectador es la víctima. Es el que tiene que pagar barras de otros que pues a lo mejor... Ah, pues no mames, nunca hemos hecho un pedo, ¿no? La mayoría sí, pero en general, porque pues es público. En general el público es público, ¿no? Entonces, pues la prohibición era lo peor. O sea, lo que habían hecho era en ese caso no nada más multar sino desafiliar a Querétaro. Porque también se dice que también pudo haber hasta habido muertos. Yo no sé, todo es rumor. Ajá. O sea, lo que haya sido. Sí, porque no fue un topón. Mira, las barras, lo que pasa a veces, eso sí pasa, es que, perdón, a veces hay topones, pero porque la... pues por lo que te digo, ¿no? Por ejemplo, lo que estuviera pasado en un Juárez de León. Especulativo. Este, pues ya pon tú pa, 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 y ya cámara, ya estuvo ya a la verde. Ajá. ¿Resultado o cuánto? Sí. Ah, pues ya pa, pa. Perdieron en casa los de León, ok. Y ya, güey, ahí muere y pon tú que si en la carretera se topan es, ah, pues chica a tu madre, a lo mejor puede haber acá dos, tres, acá y ya la verdad, ¿no? Y ya va, chido, cámara, cada quien se fue con su golpe, ¿no? Y ya ahí muere y pues no está bien, pero pues son, digamos que situaciones que suceden en, dentro de la masculinidad, desafortunadamente. No, y la vida cotidiana, o sea, no necesariamente dentro del fútbol, o sea, hay conflictos por X o Y o motivo que te llevan a exaltarte un poco porque tienes una idea muy arraigada que es válido, pero pues también. Claro. ¿Qué prefieres? Irte sano y salvo a tu casa con la gente que. Claro. Ajá, que te vean bien o unos vergasajados. Ahora gratis, ¿no? Ajá. Por algo que, nada, güey, ¿no? Por eso también luego con esto de los chairos y de chairos y. Cifis. Cifis y burgueses, o sea, parece que, güey, ya está, dices, chale, güey, se van a agarrar a putazos un día por esas pendejadas, güey, ¿no? Chilings es política, güey, al final de cuentas nos están metiendo el dedo, al final de cuentas la federación mete el dedo tanto al deporte como a los espectadores, ¿no? Que somos los que pagan o pagamos un boleto o vemos la televisión. Digo, o sea, al final de cuentas, pues vale madre, ¿no? Pinche FIFA y pinches mafias, ¿no? Sí. Pero en cuanto a esto de la violencia, pues era prohibirlas, pues nada más, es no asumir las autoridades de la federación, los empresarios, todos los de pantalón largo, de dinero, de corbata que meten, ¿no? No asumir su responsabilidad de un acto violento que sucedió, que estaba en sus manos, que no sucediera y mejor, pues, ¿quién paga? La organización. Sí, ¿no? Mejor, hay mejor de ellos y pues total, ¿no? Entonces, cuando le quitan una parte que es importante al fútbol, que es el espectador y es el que pone el ánimo, o sea, la verdad. No, cuando le quitan una parte importante a la gente, ¿no? Claro. O sea, no al fútbol en sí, o sea, a la gente. Sí, sí. Ahora, ¿quieren evitar la violencia? Pues inviértanle en cámaras de seguridad estratégicas, que tengan este, ¿no? De reconocimiento facial. Un chequeo bien aletar. Sí, que ya lo están haciendo, están diciendo el ID y ya te lo revisan en tu celular, entonces tiene tus datos de identificación oficial, entonces ya saben que tú entraste por la puerta B y accediste a tal lugar, ¿no? Sí. O sea, eso está chido, pero pues al alcohol no le tocaron nada, ¿no? Sí. Entonces, cuando a lo mejor hubiera estado bien que todos los boletos o con tu ID para comprar. Vas a comprar, solo puedes comprar una o dos cervezas. Sí. No, y solo a ti, y solo, claro, pues, mi ID, ¿no? Y ya compro otras dos y ya para mí. Pero bueno, como mexicano, ¿no? Pero. Sí, pero es progresivo también. O sea, a través de trancaso va a calar y va a la gente va a decir, ah, ¿por qué arruinan lo que tenemos ya construido? Pero a la posteridad, pues, por ejemplo, aquí los sellos en la comida. Claro, exacto. Pues tiene mucho que ver también con cómo está la sociedad. Sí, sí, sí. En la obesidad, creo que estamos en, tanto como adultos como niños, tenemos los índices de obesidad mundiales, pues, en los top tres fácil. Simón, sí, sin pedos. O sea, no tengo el dato aquí ahorita, pero. Sí, creo que sí, seguramente. Y tiene el rato. Y tiene el rato. De Estados Unidos, si no es que el humo ya, Simón. Entonces, pues, es eso. Sí, la responsabilidad es del consumidor, claro. Pero en este caso, pues, de las barras que busquen también. Por ejemplo, la revela está, o la barra de los Pumas, estuvo mucho tiempo estigmatizada, que era violenta y todo. Pero, pues, creo que es de las barras que hacen. Por la UNAM. Por la UNAM y por las federaciones y todos los demás. Cuando iba a la barra de Pumas, van a ser violentos y hay, porque son de la UNAM, como dices. Pero, pues, creo que llevan como 10 años que no están metidos en ningún tema de. En ninguna final. También. Perdón, perdón, R. Lo siento, no fue para ti. Lo siento. Saludos, R. Compartimos el dolor de nuestra relación tóxica con Pumas. Sí, güey. Pero eso, ¿no? Ya no están metidos en problemas de violencia. Polémicas. Exacto. Entonces, pues, es que no es a huevo. Simplemente, pues, las barras también, como dices, van evolucionando y así. Y entonces. Y la gente también. Y la gente. Entonces, pues, creo que es. Por eso, me parece que son. Las barras eran interesantes. No me titulé. Solo empecé a escribir sobre eso. Y de hecho, casi no tengo chistes sobre eso. Voy a escribir más sobre eso. Ok. Oye, voy a hacer una pausa para ir al baño. Pero me gustaría ir empezando con el tema del alcohol como exponenciador y la marihuana. O sea, la comparativa. Porque, pues, me parece interesante cómo fuera. O sea, que tú lo ves en el stand-up, por ejemplo, que hay diferencias, cómo fuera, si fuera diferente también, el limitar al alcohol. Tanto en el fútbol como en la vida. Y intercambiarlo por la marihuana. O sea, cuáles fueron las diferencias. Pero bueno, voy a ir al baño. Mientras, aquí los dejo con ASMR orgánico. Ok. Igual, si quieres decir cualquier cosa así, promocionarte a ti mismo. Pero realmente. Aquí lo dejo en la edición. Pues bueno, mientras va a hacer la edición, pues, me ha pasado muy bien aquí en Chihuahua. No hace mucho frío. Espero que no neve. Y, este, poder llegar a tiempo a tomar mi camión porque voy a ir a Torreón, como les había dicho. Otro día voy a tener el show en Torreón. Espero que me vaya bien. Y cuando salga este programa puedan decir, ah, no, sí le fue chido en Torreón. Y, pues, nada. Este. Están chidos, me dio unos palitos porque no había comido en el día. Entonces, estoy bajoneando con esto. No sé si los han comido, pero estaban medio tresalados, picocitos, como con limón. Se los recomiendo. La verdad, se los recomiendo bastante. Son como unos gallitos. Pero con limoncito. Y, pues, nada. Este. Yo lo que les recomiendo es que sean felices. Sean felices en la vida y en todos lados. Y, pues, nada. Además de esto del fútbol, pues, ya casi no voy al estadio. Entonces, pues, tengan la duda. No, casi ya no voy al estadio porque no me da la vida, no me da el tiempo. Estoy yendo a Pumas. Pero ya, como estar viajando y yendo a ver a Pumas, pues, no, está difícil, ¿no? Es mucho dinero. Es mucho tiempo. Un saludo a toda la banda que va a ver a sus equipos. Y que disfrutan sus pasiones. Voy a hacerle un poquito la cámara porque está mochándote un poco lo que viene siendo la parte superior de los audífonos. Ahí está. Ok. Entonces, les decía. ¿Va a usar la banda que va a ver esto? Ah, detuve el video. ¿Cómo? Vamos a dar un ratito más. No sé, o sea, lo que más me limita, que quiero crecer más adelante, es el... Bueno, no me limita, sino que me tiene más como que pendiente. Es la carga de los teléfonos. O sea, tengo el espacio, tengo y todo, pero, ajá, necesito comprar como cables o algo así y todavía no lo aseguro. Pero de todos modos, o sea, también, teniendo en cuenta que soy un podcast independiente y que todavía no tengo la audiencia, pues, hacer videos de tres horas y media. Pues, no sé qué tan bien me beneficia. No más, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos dos horas. No, ya, güey. También yo me tengo que ir. ¿Ya, chole? ¿A qué hora tienes que ir, güey? Pues, tengo que estar en el show ese. Bueno, pues, de ahí me van a llevar. No sé, es un show de... ¿A qué hora? O sea, por eso te pregunto. Son ocho y media. Más, a las nueve, yo digo más. Ok. Entonces, pues, perdón. ¿Cómo lo vas a editar? Una disculpa. No, no hay pedo. Una disculpa a toda la gente que estaba esperando más. Pues, igual, cuando vuelvas, güey, eres bienvenidísimo. No, gracias. Probablemente no me encuentres en esta casa, pero... Sí, voy a seguir haciendo el contenido y con lo mismo esencia y todo el rollo. Pues, bueno, vamos a platicar acerca de la calcomanía para cerrar. Para la gente que es buena, nueva, sintonizando el contenido. Pues, todo lo que viene aquí en el fondo son objetos que trae la gente. Y, pues, es básicamente como la esencia del programa. El que traigan algo, lo dejen aquí. Que se quede impregnado de los invitados. Poder contar historias. Y, pues, también me sirve a mí como creador para saber cosas que no... A lo mejor en las redes sociales, ¿no? Que en este caso trajiste... Traigo una calcomanía. Un sticker. No sé, ahorita vemos dónde lo pegamos. Es que me dijiste que tenías que dejar algo, pero ya venía, ya estaba en el aeropuerto y dije... Sí, no, no hay pedo. Entonces, pues, ya... Pues, esta calca es uno de los tres Happy Trip Friends que tenemos. Pues, es un show que andamos haciendo. Está pa' monstruo, Isla Ponky y yo. Y también tenemos un programa que se transmite en la Comedia del Cerdito. Que es un canal que tenemos donde está también la Bea, Lucky Week, etc. Y este Happy Trip Friends, pues, fue... Porque, pues, hacíamos... Pues, a los tres nos gusta, ¿no? Pues, ya ven acá el joint. La trip. La trip. Y entonces, este... Y habíamos dado varios shows. Happy Trip Friends. Simón. Entonces, pues, me gusta viajar juntos, ¿no? Sí, claro. Y siempre estamos acá en el cotorreo. Entonces, pues, me gusta mucho y... Pues, este show que estamos haciendo. Y además, pues, escogí el conejito porque... Pues, hay banda que luego me dice... No mames, pareces al Bad Bunny viejo, güey. Ah, no mames. Te pareces al Bad Bunny viejo, güey. Ay, 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 ay. Te pareces al Bad Bunny, pero viejo y pobre, güey. Como si ya... Como si si hubiera carrera hubiera volvido madre, ¿no? Entonces, este... Dije, ah, esta cura... Y es uno de los personajes también de una caricatura que se llamaba... Este... Happy Tree Friends, ¿no? Sí. Y eran, este, tres... Pues, son los animales que se lastimaban y se hacían muchas cosas. Sí, estaba bien maníaca. Me acuerdo que cuando yo lo veía de morro, a esa madre de vera, era como... Hola, va a ir acá, güey. Qué pedo. No, no, mames. ¿Por qué? ¿Por qué se trae? ¿Por qué se trae? ¿Por qué se trae? Sí, me acuerdo mucho del video donde le cae un árbol a un reno, creo que es. Y, pues, se ve todo el video así como va cortándose con una pinche cuchara, güey. O sea, no sé. Sí creo que es una cuchara. Sí, no me acuerdo. Está así, güey. Y se ve así bien drástico, porque es muy gráfica. Simón. No es realista, pero es muy gráfica. Sí, sí. Entonces, ahí va sufriendo junto con el pinche rendito todo el video, güey. Y ya que al final descansa, güey. O sea, dando a entender que se cortó la pierna, güey. Se aleja la toma, güey. Y se cortó la otra. Y dije, no, se asma, güey. Digo yo, a la verga. O sea, está bien curado, güey. Es chigada, güey, güey. Sí, sí, está muy satis. Pero bueno, entonces, ¿a dónde podemos seguir para ya retirarnos de aquí? En todas mis redes, pues, me pueden encontrar en arroba elguitrejo, ¿no? En la comunidad del cerdito en YouTube. Estoy en ese canal, en la comunidad del cerdito, con esta banda, con la vea de Japón, con Monstruo, Lucky Wiki, etcétera. Y estoy también en el canal de Chávez Banda, con Emiliano Gama, en Políticamente Promiscuo. Promiscuo, así es. Hablamos de política y acá. Sí, está muy chido, la verdad, todavía no voy a verlo. Está esta cura. En mi canal de comedia que se llama Cannabis Comedy, donde estamos armando, pues, tenemos un programa que se llama 420 Show, que es como el programa insignia. Sí, pues, de los que mencioné aquí, pues, está el de Cocoselis, que fue uno de esos. Ah, sí, que ese es el de, aquí nos tocó fumar. Sí. Va a cambiar el nombre, aquí nos tocó forjar, para que no me, YouTube no me penalice. Este, donde entrevistamos banda que está haciendo arte, cosas chidas, y que, pues, ha consumido sus experiencias, etcétera. Y también está Incha Tu Madre, que lo produzco, y ahí están, pues, otros comediantes, y vamos a crear más, y ya, y sí. Se vienen cositas. Se vienen cositas, se vienen, esperen la salida. Y, pues, bueno, ya mencionaste tus shows, bueno, no sé, ¿cuándo va a salir esto? Pone que alrededor del mes, tres semanas. Ah, ok, pues, vamos a estar en Monterrey, por si alguien lo está viendo y está andando en Monterrey, o conoce gente de Monterrey, vamos a estar en los Happy Trip Friends, justamente en, este, en el escocés, el día 14 de abril. Vamos a estar por allá echando el show de los Happy Trip Friends. Va a haber regalitos, sorpresas y eso, porque, pues, acá tratamos de llevarles cositas ahí a la banda. Ok, entonces, bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no, nos vemos el siguiente episodio, si todo sale bien. O no. Esperemos que haya gustado mucho este episodio, tanto como a nosotros. O no. Y, pues, ya, no, bye. Sí, no, bye, adiós, gracias, bye. ¿Y dónde lo pongo o qué? O tú lo pones. Yo lo pongo, si quieres. Va, pues, perfecto. No, tú ponlo, tú ponlo. No, 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 no.